¿Qué es la actividad de Marx? Carlos Peña va a dar una conferencia que se llama Marx después de Marx. Están todos convidados. Hoy día nos reúne la ciudad como proyecto. Este es un programa que tenemos en conjunto con la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Nos interesa particularmente la ciudad, porque consideramos que ella es un lugar extraordinario de interacciones humanas. Expresa de alguna manera lo que queremos ser como sociedad. Por eso nos interesa su construcción. Estamos conversando hoy sobre el rol de los municipios. Y para esto hemos convidado hoy a dos alcaldes que tienen una agenda urbana importante, renovadora. Y una visión desde la cual están fomentando la participación de los ciudadanos. Ellos son Claudio Castro, alcalde de Renca, y Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso. Son dos comunas muy distintas, pero tienen en común un espíritu de renovación y por eso los hemos convidado. Queremos conversar entonces sobre el rol de los municipios. Y para eso, ¿no es cierto?, como anfitriones, hay dos académicos de la Escuela de Arquitectura. La profesora Rosana Forray y Francisco Sabatini, ambos profesores, la Rosana de la Escuela y Francisco del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad. Espero que tengamos una buena jornada de conversación. Y con esto termina mi papel y queda de dueña de casa nuestra querida amiga Rosana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ernesto y a CEP por haber dado la oportunidad de encontrarnos hoy día con los señores alcaldes de Valparaíso. Muchas gracias a todos ustedes por estar tan numerosos aquí también. Yo quisiera comenzar un poco por hacer una reflexión, invitarlos al título de este encuentro que nos convoca. Dice, la ciudad como proyecto. Ahí, yo diría, esto nos lleva a reflexión, si es que entendemos este enunciado primero, como la ciudad. Y hemos abordado, hemos pensado abordar esta sesión entendiendo la ciudad como un constructo social, cultural, político, económico, en donde el espacio es construido y expresión de eso. El segundo término es en proyecto o como proyecto. Y allí tenemos la idea de proyecto, sugiere a la vez una prefiguración entre el futuro y lo existente, por un lado. Y por otro lado, entre lo existente y lo posible, lo que es hoy y lo que es adelante. Por lo tanto, instala en el tiempo una permanente transformación en el fondo. Y desde allí nos surgen una serie de preguntas sobre los nuevos desafíos y oportunidades que el municipio y el gobierno local están llamados a enfrentar en este quehacer de la ciudad como proyecto. Yo diría, hay tres grandes ámbitos de desafíos, ¿verdad? El primero es cómo el municipio transita desde su labor tradicional de administrar y gestionar un territorio comunal, que es el que está llamado a ser y todos conocemos como tal, hacia nuevos roles de intermediación entre el Estado central y el ciudadano. Es el primer ámbito, digamos, dentro del cual hay varias preguntas que nos gustaría poner en la mesa, reflexiones sobre las cuales invitamos a todos los presentes también a compartir. El primero es la dualidad entre un Estado centralizado, tradicionalmente autoritario, que forma parte de nuestra tradición de centralismo político, y que tenía su propio, que ofrecía a la nación un propio discurso, una visión, un proyecto de sociedad. Que poco a poco ha ido desperfilándose en ese rol. Y por otro lado, al ciudadano, a un ciudadano que evoluciona, está focalizado en los derechos individuales y sin intermediaciones entre uno y el otro. Una pregunta es, ¿qué roles se ve hoy llamado a jugar el municipio y el gobierno local entre ambos estamentos de la sociedad? Un segundo punto, una segunda reflexión, es el rol del municipio hoy día y su potencial para poner a prueba cuestiones que son de orden de la sociedad en su conjunto, cosa que antes lo hacía en menos grado. Es decir, poner cuestiones que son temáticas societales en el ámbito de lo público, tales como la inequidad, la discriminación. El caso de la discusión pública que provocó el alcalde Lavín hace dos o tres semanas, es un ejemplo de ello. Es decir, él puso en la escena un proyecto que es de sociedad en su conjunto, no solamente de nivel de municipalidad. Entonces allí, este cambio social en este rol que tiene el municipio, que es un rol político social, además de gestionar y administrar su territorio, ahí hay posibilidades para entrar, proponerle una relación a este individuo que hoy día se desempeña en un contexto en el que tiene naturalizados comportamientos y convicciones que están dentro del marco de un modelo ideológico, político y económico neoliberal, por decirlo así. Un tercer punto que nos importa, que nos interesaría discutir, conversar o reflexionar, son los cambios en los escenarios de la política que estuvieron tradicionalmente mediados por los partidos. Es decir, un Estado con proyecto nacional, con proyecto de sociedad y unos ciudadanos que adherían o contradecían el proyecto a través del partido político, que era la vinculación. Hacia hoy una política que se construye desde las preocupaciones de la vida cotidiana y en un marco de desafiliación de la ciudadanía con lo político y con la política de las cúpulas. Yo no podría decir que es una desafiliación con lo político en sí mismo, sino más bien con los modos de hacer política. Ahí también se abre una oportunidad y es posible, es ya visible, más bien dicho, el rol que los municipios y los gobiernos municipales están tomando a cargo. Finalmente, en este mismo, en este primer grupo de preguntas, ¿verdad?, es un punto que ya les he escuchado mencionar a ambos alcaldes en algunos encuentros públicos, que es la construcción de la ciudadanía desde la experiencia cotidiana. Es decir, ellos están, como gobierno local, es una distancia cuya legitimidad está dada por el sufragio de quienes habitan, pero además tienen el rol de habilitación de la ciudadanía, que yo creo que les inquieta, porque lo he escuchado de ustedes, y que de alguna manera es una institución susceptible de hacer de los residentes ciudadanos. Ciudadanos que ejercen sus derechos desde el lugar que habitan, el lugar donde se despliega la vida cotidiana. Lefebre decía, la vida cotidiana es el espejo de las estructuras sociales. Por lo tanto, es el municipio de la primera batalla en la disputa de lo común. Y ahí tengo una pregunta sobre lo común, lo comunitario. Es hoy día pertinente pensar en lo comunitario en este contexto social en el que nos encontramos. Y ahí tiene que, el municipio tiene que responder responsablemente ese desafío de contribuir o de imaginar cómo la ciudadanía se organiza hoy, porque ese es un atributo de la ciudadanía, no es necesariamente del gobierno local, pero el gobierno inspira a un cierto comportamiento. El segundo ámbito, y es mucho más corto que el primero, de preocupaciones, es el municipio en la construcción de proyectos de ciudad más allá de sus atribuciones y de sus fronteras. Es decir, entre la recopilación de la basura, los problemas de seguridad, los problemas de dificultad para entrar en el ámbito de la planificación sectorial, a lo que vamos a venir después, ¿verdad?, y la proyección de futuro, la idea de la ciudad que se busca para la comuna, cuáles son los espacios entre lo necesario y lo posible a nivel de la comuna, en el ámbito comunal. Y la segunda inquietud sería lo mismo, pero entre las preocupaciones del interior de la comuna y el rol que la comuna, que el municipio, que el gobierno local, juega dentro de la construcción de una ciudad en su conjunto. Tal vez esta pregunta va a ser menos, va a tocar menos al alcalde de Valparaíso, porque él gobierna una ciudad casi completa, ¿verdad?, y más al alcalde de Renca. Un tercer punto que ya tiene que ver con la planificación y con los modos de acción, tiene que ver con que hoy se abre a las municipalidades una oportunidad enorme de modificar las prácticas tradicionales de la planificación. Es decir, cuáles son esas prácticas tradicionales, un Estado central que opera en función de los sectores de intervención, es decir, una planificación de base sectorial, en donde cada uno de los ámbitos en los que el Estado tiene que responder a la necesidad de la ciudadanía, lo hace a través de ministerios y canales especializados, educación, salud, vivienda, etc. Pero ese modelo es una vieja tradición que ya en todas partes ha hecho crisis, y ha hecho crisis con la crisis del Estado Nacional también. Y entonces se abre aquí también la oportunidad, con el rol preponderante que tienen los municipios hoy, de transitar hacia una planificación de base territorial. ¿Qué nos dice eso? Una planificación de base territorial implica tener un territorio frente a sí que tiene, cuyos problemas están todos interconectados. Y por lo tanto, desde allí hay que construir un proyecto que ponga, haga interaccionar los distintos problemas. Un niño que tiene problemas de educación no son solo problemas de educación, son problemas de vivienda, son problemas de salud, etc. Yo creo que aquí está la oportunidad entonces para ver, porque muchas veces los municipios se quejan de que no tienen acceso a la planificación. Ahora yo creo que están llamados a jugar un rol central, si es que podemos hacer esa transformación. Tenemos que ver cuáles son los ámbitos posibles en nuestro país para hacerlo. Bueno, con esto dejo la palabra a los señores alcaldes, pero me fue solicitado hacerles tres preguntas que se les enviaron antes de esta reunión para alentarlos a elaborar sus presentaciones. El primero es entendiendo que como alcaldes deben hacer frente a problemas locales sumamente urgentes, manejo de residuos, aseo, iluminación, y al mismo tiempo a procesos complejos con perspectiva de política pública amplia y a largo plazo, cómo equilibren el manejo de ambas agendas. Tiene algo que ver con lo que veníamos diciendo antes. La segunda pregunta es cómo desde la escala local, comunal, participan conscientemente de la construcción de la ciudad y la sociedad como una estructura superior, englobante. El tercero es cómo abordan el desafío de la integración social en sus comunas. Cómo ven este desafío a nivel de las políticas públicas. Bueno, yo le doy la palabra al señor alcalde de Valparaíso. Me tienen casi amenazada de que tengo que dar 15 minutos. Ser guardián del tiempo es muy difícil, así que yo voy a estar mirando el reloj y voy a hacer algunas señas para decirles en qué tiempo estamos. Sí, por favor. Ahí sí. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Quiero agradecer muy sincera y atentamente la invitación de CEP a esta conversación. Saludar aquí a mi colega. No nos habíamos tenido la posibilidad de conocer, ahora nos conocemos. Yo lo había visto en la tele. Sí, sí. Salimos de repente. A Roxana y a Francisco que nos acompañan en el panel. Bueno, a todos. Bueno, las preguntas están, yo creo que, súper interesantes y las que nos enviaron y las que hace Roxana. Y entonces voy a intentar, con lo que les voy a comentar, tratar de hacer un repaso de todo lo que se ha planteado en estas. A ver, yo siento que, o pienso que las ciudades son la, es una nueva frontera para poder discutir el tipo de sociedad que queremos en Chile. Quizás en su momento fue la educación. Hoy día también, por ejemplo, los movimientos feministas con mucha fuerza están interrogándose, más allá de temas puntuales, por el tipo de sociedad machista y patriarcal que hemos construido. Y las ciudades también, creo que nos interrogan a lo mismo, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Porque al final las ciudades son expresión del modelo de desarrollo económico-social que tenemos en Chile. O sea, tenemos un modelo económico neoliberal y por tanto que genera ciertas consecuencias. Y eso es lo que hoy día está pasando en las ciudades. Ahora, el tema en los últimos días se ha instalado a partir de la agenda que determinados alcaldes han puesto a propósito de la segregación, de la planificación urbana, de la crisis de vivienda que tenemos. Pero tenemos, yo pienso que los problemas que se están presentando en las ciudades, en comunas, en territorios, en algunos son más agudos que en otros, se vienen gestando hace por lo menos una década. O sea, algo está pasando en Chile hace rato. No tiene que ver simplemente con un tema puntual hoy día de una rotonda, sino más bien con algo que se viene gestando hace tiempo. Desde nuestra perspectiva, lo que se ha venido incubando en Chile es una especie de malestar social urbano que se ha expresado de distintas formas. En algunos casos, ciudades enteras se han paralizado por determinadas demandas. O sea, Magallanes, Gas, Aysén, Hidroicén, Calama, por el olvido y un estado centralista, y otros casos más. O comunidades que enfrentan, por ejemplo, la amenaza de determinados megaproyectos. Nuevamente Hidroicén, Pascualama, por ejemplo, y otros casos más. O, quizás menos visibles y menos taquilleras, pero también muy importantes, movilizaciones de carácter barrial, por ejemplo, para recuperar un lugar que está perdido. O para poder reclamar, por ejemplo, la instalación de una mega antena o mega tendido eléctrico que pasa por un área verde con todo el peligro a la salud que genera eso. O, como sucede en Valparaíso, comunidades que se movilizan porque plantean una oposición a determinados proyectos inmobiliarios que lo que hacen es, básicamente, producir una metamorfosis muy profunda en los barrios que existen en Valparaíso. De tal manera que tenemos un fenómeno que no es localizado y que no tiene que ver con la agenda de un alcalde o de una alcaldesa, menos con la agenda de los alcaldes que están acá, sino que con una cuestión más bien de fondo que se está produciendo en la sociedad. Entonces, las ciudades han estado ausentes, precisamente, de la discusión de la estrategia de desarrollo. No han estado presentes. Las ciudades como espacio físico, pero que también agrupan, como se decía aquí, un conjunto de relaciones sociales, urbanas, productivas, económicas, patrimoniales, en algunos casos, humanas, colectivas. Es decir, las ciudades son más que edificios. Las ciudades son espacios donde se producen y se reproducen relaciones sociales en el más amplio sentido de la palabra. Entonces, si tenemos un modelo de desarrollo neoliberal, vamos a tener ciudades neoliberales. ¿Y cómo se expresa el neoliberalismo en las ciudades hoy día en Chile? De distintas formas. Primero tenemos ciudades profundamente segregadas. Es decir, ciudades y barrios para ricos y ciudades y barrios para pobres. Particularmente en la zona metropolitana eso es muy visible, ¿no? Comunas para ricos y comunas para pobres. Una desigual distribución de los recursos y la inversión pública de las ciudades. La famosa discusión que ustedes tienen aquí los santeguinos respecto por qué tiene que pasar el metro. Esa es una discusión sobre cómo distribuimos democráticamente y de manera equitativa los recursos públicos, en este caso del transporte público del metro, en una u otra comuna. Para que sepan, también nosotros en la región de Valparaíso tenemos la lucha de extender, tenemos la demanda de extender la red del Merval, que es mucho más barata que construir la línea, ¿en cuánto van? 15, 16, ¿no? Metro de Santiago. Y viven 1.200.000 personas en la región de Valparaíso, que se mueven constantemente desde Quillota a Valparaíso. Entonces, o la excesiva privatización de la propiedad del suelo, que lleva a índices muy grandes de concentración de la propiedad del suelo y la especulación de su valor. Ese es un fenómeno también transversal en las distintas ciudades de Chile. Se decía aquí algo muy interesante, a propósito del tema del rol del habitante. Bueno, se ha impulsado por regla general procesos de urbanización diseñados con prescindencia de la decisión y la opinión de los habitantes de cada ciudad. La típica discusión de los planes reguladores, por ejemplo. ¿Quién decide los planes reguladores? ¿Cómo se hace un plan regulador? ¿Dónde está la participación de la gente? Y los planes reguladores, pucha, que son importantes. ¿Juegan un rol fundamental en una estrategia de orden territorial? O, por ejemplo, ¿dónde tenemos que invertir? Típico caso. Viene el Estado central con su inversión pública, pero esa inversión no es dialogada con la comunidad, no es dialogada con la ciudad. Por tanto, al final no es una inversión que no es sentida por la gente, generando las consecuencias de que es una inversión mal hecha, o que no es cuidada, etc. Cuestión que es también muy importante. Otra expresión de estas ciudades que se han ido construyendo. La financiarización de un derecho común fundamental en las ciudades, la vivienda. El derecho a la vivienda hoy día no solamente está cruzada con la lógica del subsidio, como todos los derechos sociales en Chile, sino que también está cruzada con la lógica de la financiarización, que es una lógica internacional. O sea, la última gran crisis que vivió el capitalismo, el año 2008, estuvo vinculada precisamente a estos fenómenos. Y eso trae como consecuencias que hoy día en Chile existan 400.000 familias que no tienen un techo donde vivir. Esa es la cifra que tiene el Estado. Pero a esa cifra tenemos que agregarle también todos los condominios y las viviendas sociales mal construidas en Chile. Yo les decía a los miembros del panel, antes de entrar al panel, que en Valparaíso hace poco entregaron, el Sergio entregó dos condominios sociales, el condominio Santa Ana y San Benito, y ya están en mal estado y tienen menos de seis meses de haberse entregado. Y la gente, los adultos mayores se quedan encerrados adentro de sus casas porque las chapas no funcionan, los vidrios están mal construidos, por tanto la humedad y el viento hace que el agua entre, las paredes están todas húmedas, se está descascanando las cocinas. Y ese fue el último gran proyecto de vivienda social que tuvo Valparaíso. Bueno, esa realidad está en todo Chile. Valparaíso es una de las comunas con mayor déficit de vivienda, aproximadamente 9.000 a 10.000 familias en Valparaíso no tienen un techo donde vivir, por tanto existe más de 60 campamentos, más de 60 comités de vivienda. Y yo creo que otra cosa importante, otra forma en que se expresa este tipo de ciudades que hemos ido construyendo, la calidad de vida y el bienestar urbano es al final una mercancía para aquellos que tienen dinero. Es decir, se puede acceder a determinados bienes comunes, bienes urbanos en la medida que naturalmente tenga mayor o menor capacidad adquisitiva. Entonces, no es de sorpresa, no nos tenemos que sorprender que hoy día las ciudades sean focos de conflicto y focos de problema. Me habían corregido antes de entrar, yo pensaba que era el 80%, pero en estricto rigor es el 90%, aproximadamente el 90% de los chilenos y chilenas vivimos en ciudades. Es decir, cada vez más, si no ya todos o casi todos en Chile, estamos viviendo en estos espacios físicos que producen y reproducen relaciones sociales. Entonces la gran pregunta que tenemos que hacernos hoy día en Chile es, primero, ¿vamos a estar dispuestos a poner en serio el problema de las ciudades en la estrategia de desarrollo? ¿Y si es así, ¿es posible poder construir un tipo de ciudad distinta? Yo pienso que, respecto a la primera pregunta, es esencial poner en el centro la estrategia de desarrollo precisamente el problema de las ciudades, y creo que también es posible construir ciudades distintas. Al final las ciudades lo que hacen es también delinear el tipo de sociedad que queremos, como les decía. Ahora, a mi juicio, ¿por dónde pasa esto? ¿Por dónde partir? ¿Cómo hacerlo? Una idea general. Una idea general. En la medida de que el habitante de la ciudad, el habitante del territorio, tenga la capacidad de ejercer algún tipo de poder o control democrático sobre los procesos productivos de las ciudades, es decir, sobre el proceso de urbanización de la ciudad, vamos a estar, quizás, generando condiciones para dar vuelta a esta situación. Es una forma de entender, de forma colectiva, este famoso derecho que Lefebvre, como decía Roxana, fue el primero que lo categorizó, lo identificó, luego lo ha desarrollado geógrafos como Harvey, el famoso derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad al final es un derecho colectivo, es, a mi juicio, el ejercicio democrático de una comunidad organizada, del habitante del territorio, de algún tipo de control, algún tipo de participación en los procesos de urbanización, en los procesos de producción de ciudad. Entonces, a propósito de los 200 años de Marx, y me parece muy interesante el foro que tiene la CEP sobre eso, al final, el problema de la producción de ciudades distintas, perdón, el problema de la producción de sociedades distintas nos vuelve nuevamente a poner frente a un desafío fundamental, el gran aporte a mi juicio que hace Marx es generar un giro copernicano de plantear que el problema de las sociedades no era el problema de la distribución, sino que más bien el problema de la producción. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es si a partir de procesos democráticos, que se expresan en cosas muy concretas que podemos hablar más adelante, es posible, precisamente, generar o producir ciudades distintas. Ciudades que erradiquen la pobreza, ciudades que enfrenten la desigualdad, ciudades que tengan la capacidad de enfrentar la degradación ambiental que se están produciendo en las ciudades, ciudades que son verdaderas zonas de sacrificio. Coronel, zona de sacrificio. Puchuncabí, Ventanas, Quintero, zona de sacrificio. Las ciudades mineras, zonas de sacrificio. Entonces, a nuestro juicio, ¿por dónde pasa esta posibilidad de producir ciudades distintas? Varias ideas generales para después abrir el debate. Las ciudades tienen que desarrollar capacidades para poder enfrentar un problema clave en el mundo, el cambio climático. El cambio climático se instaló en las ciudades hace rato, y el ejemplo más claro, por ejemplo, para Valparaíso, es el que está vinculado al fenómeno de los incendios. Valparaíso es una ciudad que vive con el riesgo, permanentemente. Es una ciudad que por su ubicación en el mapa mundo, está o vive intrínsecamente con el problema del riesgo. Es una ciudad donde el 35% de la población vive en quebradas. Tenemos 42 cerros, un territorio que es Plasilla de Peñuelas, que es distinto al plan y a los cerros. Laguna Verde, que es un pedazo del sur de Chile, en Valparaíso, los invito a conocer, un lugar hermoso. Pero los sectores altos, lo que se ha ido produciendo es un cambio del ecosistema. Un ecosistema que era húmedo, hoy día está siendo seco. Y eso genera mejores condiciones naturales para la propagación de incendios. Segunda idea, las ciudades tienen que ser espacios físicos sociales donde se garanticen derechos comunes. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el acceso a la cultura y a los bienes urbanos. Las municipalidades administramos, hasta hace un par de meses atrás, se aprobó la ley, que cambia esta situación, pero administramos el sistema público de educación y vamos a seguir administrando por mucho tiempo el sistema de atención primaria. Los consultorios, los CEFAM, son de administración municipal. Algunas municipalidades lo hacen a través de la municipalidad directamente, otras lo hacen a través de la figura de la corporación. Tercera idea, la planificación de las ciudades tiene que estar a escala humana, con justicia, equidad y democracia territorial. La planificación no puede estar sometida a las leyes de oferta y de demanda. Ya sabemos lo que pasa cuando se tiene lugar. Las ciudades tienen que ser el espacio donde se garantice el derecho a la vivienda, pero no solamente el derecho a la vivienda, sino que también el derecho a vivir en barrio. Los barrios, por ejemplo en Valparaíso, yo no sé si en todos lados será así, los barrios muchas veces, o sea, los barrios tienen una oportunidad muy interesante porque podrían eventualmente constituirse en unidades fundamentales de planificación de las ciudades y de producción. Podríamos pensar a las ciudades desde los barrios. Por ejemplo, en Valparaíso estamos intentando retomar la planificación de Valparaíso desde los barrios. Quizás en otras ciudades la estrategia es distinta. No solamente basta con construir la casa o el edificio. La vida en común es fundamental. Sexta idea. Quinta idea. Impulsar una forma, esto es lo más problemático de vida, impulsar una forma de desarrollo económico que dialogue con las necesidades generales y comunes de la comunidad. La tensión entre desarrollo económico y desarrollo urbano es un problema que golpea permanentemente a las ciudades. Por ejemplo, las ciudades portuarias tienen este problema. De repente la sensación que yo tengo es que los puertos que son parte de la infraestructura del Estado, claves para la economía del país, el 80% de la economía del país se mueve por los puertos, tienen a las ciudades como un problema, cuando quieren crecer, por ejemplo. Los puertos crecen. Y chuta, ¿qué pasa con las ciudades? Es la discusión que también tenemos en Valparaíso, pero que tiene San Antonio. Ahora San Antonio han anunciado que quieren construir un puerto de gran escala. Es una inversión gigantesca de casi 4 mil millones de dólares, esa ciudad va a cambiar completamente. Le pasa lo mismo a Iquique, a Punta Arenas, a Arica, bueno, a todas las ciudades portuarias de Chile. Dos millones y medio, tres millones de personas viven en la costa. Mucha gente está involucrada en esto. Las ciudades también tienen que ser espacios donde generemos, sean espacios sociales donde se produzca la integración cultural independiente del origen nacional, étnico u otros. ¿Cómo sería, por ejemplo, una ciudad feminista? Por ejemplo, habría que imaginarlo. O una ciudad que más allá, por ejemplo, hace poco tuvimos una, por primera vez en la historia, izamos en la Municipalidad de Valparaíso las cuatro banderas de los pueblos originarios vinculadas a Valparaíso. Y declaramos, meopatudamente, a Valparaíso como una comuna pluricultural. Es una declaración política, pero marca una línea. O cómo las ciudades, por ejemplo, se hacen cargo del fenómeno que existe en Chile, muy instalado, ciudades que son pocos amigables con personas que están en situación de discapacidad. Imagínense una persona en silla de ruedas en Valparaíso. El 20% de los porteños sufren algún tipo de discapacidad. Y eso es parte de una cuestión nacional. Ahí tenemos otro gran problema. Y lo tercero, y lo séptimo, perdón, lo último, es... Ya voy terminando. ¿Estoy pasado tiempo? Un poco. Chuta, madre. Ya. Que es muy importante, y con esto termino. Capacidad... O sea, las ciudades constituyen una tremenda oportunidad para profundizar lógicas y prácticas de participación democrática distinta al voto. ¿Qué es lo que nos hace creer este liberalismo fugaz? Que la democracia está vinculada a los procesos formales. A votar cada cuatro años por una determinada autoridad. No, no, no. La democracia es más que eso. Hay que ganar nuevas fronteras para la democracia. Y las ciudades son una oportunidad para aquello. Las ciudades son un campo propicio para fortalecer lógicas de participación distinta. En discusiones muy cotidianas importantes para el futuro de la ciudad. Planes reguladores. Por ejemplo, en los consultorios existen los consejos locales de salud, que son consultivos. ¿Por qué no son resolutivos? Donde converge la municipalidad, el usuario del servicio de salud, el director del CEFAM, los funcionarios, y así hay otros ejemplos más. En esto tampoco hay que innovar mucho. Muchos gobiernos locales brasileros en los años 80 crearon los famosos presupuestos participativos. Y en Europa también hay muchas experiencias en esta línea. Entonces, las ciudades son un espacio de participación. Además, las ciudades tienen que ver con algo que decía Roxana. Están vinculadas a las cuestiones más fundamentales del ser humano que tienen que ver con los intereses inmediatos. De vivir, ojalá, en el mejor lugar posible. Y para todo esto, y ahí lo dejo puesto ahí para el debate, para esto requerimos naturalmente, solamente lo dejo instalado, municipalidades que no sean administradoras de pobreza, municipalidades que no actúen en la medida de lo posible, municipalidades que no administren una situación preexistente, sino que más bien gobiernos locales. Con capacidades en un conjunto de ámbitos para poder impulsar un modelo de desarrollo en una determinada comuna o en una determinada ciudad. Y sobre eso tengo algunas ideas, pero quedo hasta acá. Muchas gracias. Disculpen la extensión del tiempo. Muchas gracias. Porque ya le damos la palabra al alcalde Daniel Castro. Claudio, Claudio. Claudio Castro. Estuve intentando no cometer un error en esto. Y lo cometí. Disculpa. Bueno, yo parto también agradeciendo al CEP, a esta invitación. Al fin puedo ver a Jorge en vivo, en directo. Y una discusión que hoy día yo creo que compartimos sustancialmente todo lo que Jorge ha planteado hoy día, la discusión de ciudades, una discusión que está vinculada tal vez a las discusiones más profundas que tienen que ver con ejercer una ciudadanía activa, con hablar de justicia, hablar de equidad, ¿cierto? De integración. Y me parece también interesante esta dualidad desde la construcción de ciudad entre dos comunas que son distintas. Enfrentamos problemas que son bien similares, pero cuando uno habla de ciudad y tenemos una comuna ciudad, ¿cierto? Que es Valparaíso. Nosotros en Renca somos una de las comunas, de las 34 comunas del área urbana de la región metropolitana de Santiago. Y por lo tanto, nuestra discusión de ciudad está naturalmente vinculada en el caso nuestro a lo que, o cómo y cuánto nos vinculamos con 7 alcaldes de 7 comunas que son las que rodean los cerros de Renca, ¿cierto? Que son uno de los límites de nuestra comuna. Y que para un vecino de Renca, su exposición a la ciudad está relacionada también con la exposición a la ciudad en Independencia, la exposición a la ciudad en Cerro Navia, en Quinta Normal, y las comunas que atravesamos para poder llegar a Santiago, al sector centro y, sobre todo, centro y oriente de la ciudad. Entonces, es interesante esta discusión con esa perspectiva también de las diferencias que existen entre Renca y Valparaíso. Yo voy a exponer, de alguna manera, en un orden inverso al que hizo Jorge. Quiero partir hablando más bien de los arreglos institucionales, primero, que de alguna manera marcan la discusión de la construcción de la ciudad con lo que tenemos hoy día, municipios que son, por ley, ¿cierto?, administradores de un territorio con cierta... o con el deber de proveer ciertos servicios bien comunes, ¿cierto? Y Rosana nos decía cómo desde esa recoger la basura, mantener las áreas verdes y preocuparnos de otro número bien acotado de actividades que suceden en un territorio, poder participar también de la construcción de la ciudad y una construcción política también del país que hoy día nosotros estamos construyendo. La primera declaración para mí es que gran parte de la desigualdad en Chile, y tenemos hartas desigualdades y hartas exclusiones, hoy día se reflejan en la ciudad y se reflejan en las comunas. Y eso tiene... voy a hablar un poquito de Renca, yo creo que todos acá hemos estado en Valparaíso, pero probablemente gran parte del auditorio no ha estado en Renca. Renca es una comuna del sector norponiente de la región metropolitana, tenemos 150.000 habitantes, la mitad de lo que tiene Valparaíso, tenemos el 75% de nuestras viviendas son viviendas sociales, el 93% de nuestras viviendas tienen una tasación fiscal que no pagan contribuciones, tenemos un déficit cuantitativo de viviendas, ¿cierto? En Chile se estima entre 400.000 y 500.000 viviendas, en Renca tenemos 3.500 viviendas de déficit cuantitativo, pero alrededor del 20% de nuestras viviendas, tenemos algo más de 40.000 viviendas, también tiene un déficit y un deterioro importante desde la perspectiva cualitativa, tenemos familias que viven como ha llegado, en Renca, gran parte de Renca se construyó a partir de la operación Sitios, que entregaba sitios de 9 por 18 con una caseta sanitaria, donde una primera familia, ¿cierto? Los fundadores de la gran mayoría de los barrios de Renca construyeron su casa en torno a esta caseta, pero hoy día viven los hijos, viven los nietos, vive el que le fue mal y que volvió a la casa, y por lo tanto se produce una situación de hacinamiento, que vuelve esa vivienda que alguna vez fue una solución y que en los casos donde se mantiene una familia es una buena solución, lo vuelve en una mala solución que hoy día nos tiene con este déficit cualitativo. Y como comuna, tenemos una comuna que está aislada del resto de la ciudad, nosotros tenemos, nuestros límites son los cerros de Renca, tenemos 3 cerros, pero además 3 autopistas urbanas, la autopista central, la costanera norte y Vespucio norte, y tenemos 8 pasarelas, por lo tanto nuestra conexión con el resto de la ciudad, 2 tercios de los viajes de Renca son caminando en bicicleta y dentro de la comuna, en nuestra conexión con la ciudad son 8 pasarelas, pero no solo eso, tenemos el Transantiago que ya sufre vaivenes importantes en toda la ciudad, nosotros tenemos el peor operador del Transantiago que es Alsacia, pero además Alsacia funciona peor en Renca de lo que funciona en el resto de la ciudad, y eso vuelve más dramático nuestro acceso a transporte público. Tenemos un acceso a áreas verdes que es menor que el promedio que tiene la región metropolitana, a pesar de que tenemos 207 hectáreas de cerros que son administradas por el municipio, un parque maravilloso que es el Parque de las Palmeras de 17 hectáreas, que está abandonado desde los años 80. Tenemos 4 centros de salud familiar que están diseñados para atender a 80.000 usuarios, tenemos 150.000 habitantes, el 95% en FONASA, por lo tanto usuarios de los centros de salud, y eso significa que nuestra infraestructura está colapsada cuando se habla de salud. Y tenemos también un carabinero por cada 1.200 habitantes, cuando hay comunas de Santiago que tienen un carabinero cada 600 habitantes. Menciono todos esos ámbitos, salud, movilización, movilidad, acceso a seguridad desde la perspectiva de carabineros, y los déficits de vivienda, y podríamos seguir como elementos que manifiestan la desigualdad que se vive en las ciudades, porque claramente en Renca es muy distinta que la realidad que se vive en otras comunas de la región metropolitana, sobre todo cuando comparamos con el sector oriente de la ciudad. Pero esta desigualdad se va a mantener así, mientras el arreglo institucional del poder, cómo se distribuye el poder en nuestro país, se mantenga también como está hoy día. Estamos en una discusión interesante respecto de cambios administrativos, cierto que tienen como consecuencia la elección de los gobernadores regionales en la próxima elección, y se está discutiendo una serie de atribuciones, pero la discusión de descentralización fiscal está detenida. Chile es el país de la OECD que menos recursos gasta en el nivel subnacional comparado con todos los otros países de la OECD, y eso se nota mucho. Nuestro presupuesto es de 231.000 pesos por habitante, cuando hablamos de los ingresos propios más salud, en consecuencia que en Bitacura el presupuesto per cápita es de 4,6 veces el presupuesto que nosotros tenemos en Renca, pero no solo eso, las contribuciones en Bitacura además se pagan probablemente todas las casas, pero además los vecinos de Bitacura tienen una capacidad adquisitiva que los ayuda a aportar a la construcción de ciudad de una manera distinta a la que tienen los vecinos de Renca, y eso sucede en gran parte de las comunas del país. Entonces, mientras nosotros no seamos capaces de garantizar, por ejemplo, por qué no, un presupuesto per cápita básico en todas las comunas que nos permita hacernos cargo de estas tareas similares que tenemos, la basura, la mantención de las verdes, de una forma que un ciudadano valga lo mismo para el Estado donde sea que ese ciudadano viva, yo creo que es muy difícil que nosotros lleguemos a hablar realmente, en serio, de otro tipo de enfrentamiento de desigualdades que se viven en la ciudad. Y eso, insisto, es una discusión que está pendiente, la discusión fiscal no la estamos teniendo hoy día y es tremendamente importante. Y de ahí en adelante podemos discutir de otros arreglos fiscales que también son interesantes. Jorge hablaba, bueno, y todos hemos escuchado la ley puertos, ¿cierto? El efecto que tiene un puerto en la comuna. Tú hablabas de las comunas, dijiste, ventanas que están castigadas, ¿cierto? Renca tiene la termoeléctrica de la región metropolitana, una termoeléctrica que durante décadas funcionó operando a carbón, los vecinos de Renca se acuerdan de que no podían colgar la ropa afuera porque se les llenaba de hollín y hoy día la región metropolitana depende en medida importante de esa termoeléctrica de Renca. Es una de las pocas empresas que paga lo que se denomina el impuesto verde, son cerca de 5 millones de dólares, que no se quedan en Renca, a pesar de que los vecinos de Renca son los que reciben el impacto de las emisiones contaminantes de la termoeléctrica, que es un aporte tremendo al desarrollo económico de la ciudad y está en Renca. Entonces, una vez que uno asegura este per cápita básico, ¿cierto? Podríamos conversar de todos los otros condicionantes de ubicación, de desarrollo económico que afecta la convivencia interna y que podría, por ejemplo, significar otros aportes, otros arreglos fiscales que permitan hacerse cargo también de las condiciones de cada comuna. Entonces, me parece importante partir hablando de estos arreglos institucionales, porque si queremos hablar de justicia en la ciudad, podemos teorizar, ¿cierto? Y compartir todas las reflexiones, pero la realidad es que mientras un habitante en Vitacura siga valiendo para el Estado 4,6 veces lo que vale un habitante de Renca, es muy difícil que nosotros hagamos y ejerzamos, yo estoy de acuerdo con el rol de municipios como gobiernos locales, pero un gobierno local que no tiene la capacidad de articular ciertos elementos dentro de su territorio, hace muy difícil que nosotros efectivamente avancemos en esta construcción de una ciudad justa. Después, en un segundo ámbito, un proyecto de ciudad, especialmente una ciudad que esperamos que sea integrada, tiene que ser planificado. Y en eso, cuando hoy día tenemos los principales instrumentos de planificación que están al arbitrio de cada municipio, con el nivel de desarrollo distinto que tiene cada municipio, es muy difícil lograr también una ciudad integrada y equitativa. Por ejemplo, en Renca nuestro plan regulador comunal es del año 84, que ni siquiera cubre toda la comuna, hemos hecho enmiendas y estamos hoy día actualizando el plan regulador completo porque queremos cambiarlo. Nuestro PLADECO, el instrumento de planificación social del municipio, es del año 2012, lo estamos actualizando también, pero eso que depende de la planificación comunal, está cruzado por una serie de iniciativas que el Estado planifica sectorialmente. En Renca nos va a llegar el metro el 2026, en el sector poniente de la comuna. No porque lo planificó la comuna, porque lo planificó en Metro de Santiago y probablemente con exposición a ciertos vaivenes políticos que salen de la discusión comunal. En Renca nos va a llegar el tren de Quinta Normal a Batuco, que une esas comunes y que va a tener una estación en el sector oriente de nuestra comuna. En Renca nos iba a llegar el nuevo Transantiago, pero se echó para atrás la licitación, estábamos expectantes, los buses de Alsacia se van de baja en octubre, no sabemos qué es lo que va a pasar con los buses que ocupan los vecinos de Renca todos los días, que se están cayendo a pedazos y que además tienen deficiencias importantes de la operación, y hoy día dependemos del DTPM y del Ministerio de Transporte para ver qué es lo que va a pasar con el Transantiago. Tratamos de meternos, pero cuesta. Sabemos, el otro día compartíamos en otro seminario con un representante del Ministerio de Vivienda que definió que van a tener un número determinado de Quiero Mi Barrios en todo Chile. Ojalá que nos toque algún Quiero Mi Barrio, ya nos vamos a juntar con el Ministro, ¿cierto? Y vamos a poner ahí sobre la mesa, nos juntamos ya cuáles son los barrios donde nosotros creemos que podría haber un Quiero Mi Barrio, pero cuando el crecimiento y lo que finalmente detona un impacto más importante en la vida cotidiana de un vecino, o sea, cual sea el territorio que vive, se define a nivel central, pero además desde una perspectiva sectorial y no territorial, es muy difícil poder avanzar en la planificación de una ciudad integrada. Yo creo que el municipio está llamado a ser el articulador territorial de todas estas planificaciones de ciudad y eso, de nuevo, requiere cambios no solamente administrativos respecto de las atribuciones del municipio, sino que también fiscales o de política fiscal para que superemos esta lógica del me tocó o me llegó o ojalá que me toque o ojalá que me llegue. Todos los alcaldes, el que no llora no mama, ¿cierto? Pero también es bien denigrante y es poco digno, ¿cierto? La persecución que los alcaldes tenemos que hacer de todas las autoridades del gobierno regional o central para que ojalá que nos toque algo. Eso hace muy difícil la planificación y garantizar, por lo tanto, el acceso a una ciudad justa o a una ciudad equitativa. Y finalmente, una dimensión, tal vez la discusión más interesante, ¿cierto? Cómo el municipio se mete en definir ciertos intereses que son identificados desde la perspectiva local, pero para transformar política pública también a nivel nacional. Nosotros en el país hemos trasladado una discusión desde los 90, ¿cierto? Con el gran objetivo de superar la pobreza a hablar hoy día de distintas exclusiones que se viven y que tienen que ver con migrantes, que tienen que ver con violencia intrafamiliar, que tienen que ver con el trato o el acceso de iguales oportunidades de la mujer. Y todas esas desigualdades y todas esas discusiones se viven en el territorio, pero pareciera que no es así. Las discusiones, el cambio de la constitución, de repente discusiones en las que como país nosotros nos involucramos de manera super vehemente además, están bien lejos de los ciudadanos, están bien lejos de lo cotidiano de los ciudadanos. Entonces ahí adquiere otra importancia y otro rol al municipio respecto de lo que significa ejercer la ciudadanía que muchas veces se ejerce naturalmente no en la discusión nacional de la constitución, sino que se ejerce en mi pasaje, se ejerce en mi barrio, se ejerce en mi cuadra y que también tiene deficiencias importantes. Nosotros cuando asumimos el municipio de Renca, igual que Jorge hace un año, ocho meses más o menos, teníamos menos de 100 juntas de vecinos en nuestra comuna. Estamos además, ayer se celebró el día del dirigente, este año se cumplen 50 años de la ley de la promoción popular que fue la que articuló las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, les dio una dimensión formal y la discusión es más relevante que nunca. ¿Cómo es la democracia que viven esas instituciones? La administración anterior que tenía un énfasis super clientelar, los presidentes de la junta de vecinos no eran los representantes de la junta de vecinos o de su barrio frente al municipio o a otras instancias de gobierno o otras contrapartes, sino que eran los representantes de la alcaldesa en el territorio y eran los articuladores que canalizaban los beneficios que a veces llegaban desde el municipio. Cuando nosotros llegamos hicimos una evaluación, mapeamos cómo había sido la inversión del municipio y del gobierno regional y central en Renca. Y quedaba clarito en los mapas de calor cuáles eran los barrios favoritos de la administración anterior. Y había barrios que durante años no recibieron pavimentaciones, de nuevo no les tocó ni pavimentación, ni cambio de luminaria, arreglo de plaza. Entonces, ¿cómo se ejerce esta ciudadanía en los territorios? Yo creo que es un rol central de los municipios. Hay una discusión bien interesante que se da en Inglaterra, que es el devolution, ¿cierto? Cómo se acerca el poder que estaba concentrado en el gobierno central a los distintos territorios. Y eso pasa por llevar poder a través de distintos mecanismos, los presupuestos participativos y tantos otros que se nos pueden ocurrir a la gestión cotidiana de los vecinos en su barrio. Y acá hay dos o tres elementos que poner sobre la mesa. Lo primero es, creo yo, cuando uno habla de fortalecer el rol político, la ciudadanía que se ejerce desde un territorio, la identidad de ese territorio es fundamental. Y en el caso de Renca, nuestra identidad fue robada desde el municipio por una frase que no solamente estigmatizó a la comuna, probablemente antes de este foro muchos conocían Renca porque Renca la lleva. Todo el mundo conoce Renca porque Renca la lleva. Incluso hay gente que me dice, oye, pero si era buena idea, ¿para qué sacaron el cartel? Era una marca, ¿cierto? Hablen con un renquino de qué opina del Renca la lleva. Porque la lleva está asociado a la droga, porque la lleva está asociado a la estigmatización. Un renquino que llega por primera vez a la universidad y que le toca decir en la semana de presentación, yo vengo de Renca. Es muy difícil construir un futuro mejor en cualquier lugar, por eso que pongo este punto como un rol del municipio. Y algo que debe estar presente en la discusión pública. Es muy difícil construir un futuro mejor en un territorio que se para desde la vergüenza. Y por lo tanto, la identidad de un territorio, la historia, cómo se forjó, las luchas que dieron muchos vecinos de Renca con defensa de sus tomas a través de ollas comunes, después la lucha contra la dictadura, después la lucha contra la segunda dictadura que tuvimos en Renca. Esa identidad es fundamental para construir este futuro mejor. Y esa es una identidad no solamente comunal, en el caso de Renca nosotros tenemos el cuasimodo más antiguo de Chile, la asociación de fútbol hoy día más grande de nuestro país, existe un Renca en Argentina que está vinculado, en Renca tenemos la séptima parroquia más antigua de Chile. Y una de las fiestas religiosas más importantes en Argentina es en Renca, San Luis, donde llegó una imagen que se llama El Señor de Renca, una imagen que encontraron los mapuches en un tronco, Limache, porque Limache estaba dentro del territorio de Renca. Y todos los 3 de mayo es feriado en toda la provincia de San Luis porque la procesión al Señor de Renca... Bueno, cuando uno googlea Renca en Argentina, aparece la historia de Renca en Chile mucho más enriquecida de lo que la conocemos, no solamente esto es lo más grave, los santiaguinos o los chilenos, sino que también los renquinos. Entonces, la identidad es fundamental para esta construcción de un proyecto donde se ejerce la ciudadanía y la calidad de la democracia. Un municipio que efectivamente en un modelo además económico neoliberal tiene clientes y no tiene ciudadanos, y si es que tiene ciudadanos también tiene distintos grados de participación. Nos parece fundamental esa discusión respecto de cómo nosotros proveemos bienes públicos, pero con la participación y el protagonismo de los vecinos. Un ejemplo que estamos haciendo en Renca, todos los contratos del municipio, los grandes contratos del municipio tienen un hito, que es el inspector técnico de obras, que es un funcionario municipal que controla ese contrato. Por ejemplo, las podas, y todos los vecinos nos alegan, vamos a ver que alcalde no han podado acá en mi cuadra, ¿cierto? Nosotros estamos diseñando hoy día los ICO, que son los inspectores comunitarios de obras, que es un vecino de la comunidad, no solamente que es el que fiscaliza el contrato, sino que entiende el contrato, sabe cómo funciona, sabe cuánto vale, sabe qué corresponde que ese contrato haga en su territorio, y eso es una forma de ejercer ciudadanía también, controlar cómo se invierten los recursos públicos que son de ese vecino y que tienen un impacto importante en cómo se desarrolla mi barrio. Entonces, los vecinos como coproductores de estas condiciones de vida que mejoran la calidad de nuestras relaciones, que mejoran, por ejemplo, cómo enfrentamos la seguridad, cómo construimos barrios más amables. Y esto también pasa por instrumentos de planificación que incorporan esta escala local. Nosotros, estando hoy día en medio de la discusión del plan regulador y del pladeco comunal, nos hemos dado cuenta que la escala comunal es bien sorprendente, pero también nos queda grande. Es difícil hacerse cargo desde la mirada comunal del barrio de la Bulnes, que está casi en Santiago Centro, está a paso de Santiago Centro, limita con Santiago Centro, que de la nueva renca que está en el sector poniente, que es un desarrollo que todavía hay sectores agrícolas, es muy distinto. Entonces, cómo incorporamos los planes de desarrollo barrial hoy día como un instrumento de planificación que incorpora la mirada local y que permite que los vecinos no solamente discutan hoy día de la comuna y a través de la comuna ejercen su ciudadanía en el país, sino que también tengan un instrumento de planificación con objetivos, con una mirada objetivo de cómo se desarrolla su barrio hacia adelante. Entonces, a mí me gusta pensar en esta idea del municipio en la construcción de ciudad, pero también dentro del debate público en el país como un punto de equilibrio entre los derechos de nuestros vecinos, ¿cierto?, y también cómo se canalizan, cómo se ejerce esta ciudadanía activa, pero también un municipio que es capaz de proteger a nuestros vecinos de otros intereses, si es que nosotros somos capaces efectivamente de fortalecer la democracia desde la Junta de Vecinos hasta el municipio, con una serie de mecanismos que no se ejerce cada cuatro años con el voto, sino que cómo nos defendemos también desde esta democracia enriquecida con otros intereses que construyen ciudades y que no son democráticos, los intereses económicos, o que son menos democráticos que el nivel local, el gobierno central y el gobierno regional que imponen también un ejercicio de inversión y de planificación que muchas veces no se condice con lo que nosotros identificamos desde el territorio. Y a mí me parece, y con esto termino, que esta discusión, nosotros hablamos mucho enranca de cómo construimos un municipio de sello comunitario, y es bien interesante ver esa discusión, que yo la leo de alguna manera en la discusión de la Alcaldía Ciudadana en Valparaíso, pero cómo eso se traduce en instrumentos, mecanismos, programas concretos que permiten densificar esta democracia local, enriquecer la construcción del barrio y poder, esto uno lo habla desde la perspectiva de la planificación urbana, pero también cómo, por ejemplo, programas sociales, el cuidado de los niños y niñas vulnerados en sus derechos, el cuidado de los adultos mayores que están en situación de dependencia severa, cómo el barrio, el pasaje, la calle, la manzana, ocupa un rol también, no solamente en la planificación de la ciudad, sino que en la construcción de una sociedad más solidaria, que se cuida y que complementa los esfuerzos que hace el Estado, no solamente desde lo urbano, sino que también desde toda la planificación y los aportes sociales para construir esta sociedad más cohesionada. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde Claudio Castro. Respetó también bastante bien el tiempo, tuvieron casi el mismo tiempo los dos. Muchas gracias. Ahora les voy a dar la palabra a Francisco Sabatini, profesor del Instituto de Estudios Urbanos, quien va a hacer un comentario sobre las exposiciones de ambos exponentes, los alcaldes, y posteriormente vamos a pasar a una ronda de conversación y ojalá de interacción máxima posible con la audiencia. Por lo tanto, les solicitaría que empezaran a pensar qué preguntas pueden hacer para que no haya el vacío terrible que siempre ocurre cuando se termina y uno dice, hay una pregunta y nadie se atreve a levantar la mano. Francisco. Bueno, lo primero, muchas gracias Ernesto y Francisco por la invitación a esta interesante mesa. El alcalde Char, más o menos al final de su presentación, decía, requerimos municipios que no sean administradores de pobreza, sino que impulsores de procesos de desarrollo. Y el alcalde Claudio Castro estuvo casi todo el rato quejándose que lo tenían administrando pobreza y mostrando los esfuerzos que está desplegando para hacer algo distinto. Es difícil, pero son dos alcaldes realmente de lujo que están dándole como densidad a lo que es un municipio. Con Rosana, cuando estuvimos lanzando ideas para organizar esta mesa, teníamos la imagen de que Chile es por un lado un país centralista político, siempre lo repetimos, eso quiere decir Santiago, pero quiere decir, más que Santiago, centralismo no solo que todo se decide en Santiago, sino que centralismo es una forma de democracia débil, ¿cierto? Y uno se acuerda de Claudio Vélez, ¿cierto? Con el concepto de centralismo político, sus estudios, sus escritos. John Friedman, que fue importante para nosotros en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, decía, conocedor de América Latina, que Chile es el país más centralista de América Latina. Y está lo de la OSD, que citaba el alcalde Castro. Entonces tenemos un sistema político que está muy concentrado como arriba, ¿cierto? Y en Santiago, territorialmente. Y ahora tenemos, en la parte baja tenemos individuos empoderados, ¿cierto? Por el liberalismo económico, eso que es lo que estamos llegando con un acuerdo. Eso es neoliberalismo, que parecía como casi un carabato cuando uno lo decía hace poco, pero ya estamos llegando a un acuerdo que es más serio, neoliberalismo son las formas actuales del liberalismo económico, que ha fortalecido este individuo y que realmente tal vez presenta el ámbito de mayor triunfo del capitalismo, que es el consumo. Entonces, ¿dónde se ubica el municipio? Tradicionalmente, los municipios fueron como instancias, ¿cierto?, escalas del Estado bastante domesticadas o capturadas por la lógica del clientelismo. Era el primer, el ser regidor o regidora era el primer peldaño en una carrera política. Y después el municipio quedaba ahí con bastante poco poder, repito, en esta cosa centralista, y uno dice, bueno, ¿qué ha cambiado hoy? Entonces, los alcaldes nos cuentan de visiones un poco distintas, más interesantes, de lo que puede ser la construcción de la ciudad y de la sociedad desde el municipio. Municipios que además de recoger la basura, que como que lo tienen que hacer igual, pero están metidos en otras cosas. Y en otras cosas que les llegan, que les llegan traídos por los mismos vecinos, que son problemas que parece que los gobiernos nacionales, ocupados de cosas importantes, no pueden atender. Entonces, el ruido, la sombra que traen los edificios nuevos, todos estos conflictos que el alcalde Charpe enumeraba, ¿cierto?, y muchos más, ¿cierto? Entonces, parece existir algo como un cambio. Individuos que están, estos individuos que están tan metidos en el consumo, donde parte de las, yo soy sociólogo, parte de las identidades sociales hoy día, dependen menos de lo laboral y más del consumo. Y estos individuos desencantados crecientemente de la política, que van como, antes uno escuchaba a alguien decir, todos los políticos roban. Y entonces, ahora hay mucha gente que dice, parece que era verdad. Entonces, hay como un desencantamiento, y hay una desconexión de la política nacional. Y a veces estos ciudadanos se movilizan. Se movilizan de manera reactiva. Se organizan para oponerse a un proyecto que les va a afectar la calidad de vida. Son, tiene, esas movilizaciones tienen algo de conservadoras. La gente quiere conservar cosas que tienen, calidad de vida, por ejemplo. Y que no venga una empresa y les transforme el barrio para mal. Los puentes que vinculan los intereses y las acciones individuales con los colectivos, decía hace algunos años Bauman, el sociólogo, están rotos. Y a veces se reconstruyen de forma espasmódica y algo histérica. Por ejemplo, una turba de vecinos que supo que la policía apresó al pedófilo que tenía aterrado al barrio y quiere que la policía se lo entregue para lincharlo. Y tenemos casos de linchamiento. No es un invento. Por todas partes del mundo, es una muestra, algo tal vez extremo, de las nuevas formas de política. Pero están también los movimientos ecologistas, los movimientos barriales. Hay algo que se va densificando. Entonces uno dice, bueno, quizás por ahí viene la cosa y están cambiando las situaciones. Y yo quiero cerrar, todavía me falta un ratito, pero voy más bien cerrando, ¿cierto? Con una pregunta sobre Puchuncabí. Que todos creo, no sé si Rosana, pero los dos alcaldes lo mencionaron, ¿cierto? Puchuncabí, Ventana, la fundición Quintero, la fundición y refinería de cobre de NAMI, construida por la Empresa Nacional de Minería, con un gran orgullo para el municipio de Puchuncabí, que logró esa industria, que lo puso en su escudo de armas, ¿cierto? Por lo tanto, planta industrial, que junto con otras que se fueron agregando con el tiempo, generó esta área de sacrificio y una lluvia ácida permanente por décadas sobre una comunidad de campesinos y pescadores, fundamentalmente, de una enorme riqueza cultural. Por ejemplo, Puchuncabí es un centro de los bailes chinos, en esa forma religiosa sincrética. También fue un asentamiento, entiendo, de población negra, esclava, durante la colonia. Le da como mucha peculiaridad. Entonces, hoy día es un área de sacrificio. Y a veces la gente dice, pero ¿cómo llegó Puchuncabí a hacer eso, a terminar en eso? Bueno, mire, lo que pasa es que los chilenos somos muy pasivos. Y ahí viene toda una teoría, ¿cierto?, sobre la participación. Pero resulta que eso no es así en ese caso, de campesinos y pescadores pobres, no fueron tan pasivos. Y voy a leer un trozo de una editorial del Mercurio al Paraíso, de julio 17 de 1957, cuando se había decidido, entiendo yo que la refinería se iba a poner, la fundición, perdón, primero, ahí en Puchuncabí, fundición que le inauguró el presidente Jorge Alessandri al final de su mandato, el 64. Y ya había vecinos descontentos. Comillas, los vecinos, dice el Mercurio, del Valparaíso, deben mirar este problema con ánimo patriótico y aceptar algunos sacrificios. De otra manera, no se podría instalar la fundición en ninguna parte del país. Las naciones que se han industrializado han aceptado estos sacrificios. Es el precio del progreso. La lluvia es indispensable para la agricultura, pero cuando llueve, algunos tienen que mojarse, cierro de domingo. Ni siquiera dice todos tienen que mojarse, algunos, los pescadores y los campesinos de Puchuncabí. Antipatriotas, ¿cierto? Pero eso, cuando hubo muchas movilizaciones, la gente como que se desencantó contra la chimenea. Vino el año 90, recuperación de la democracia, el ecologismo tiene una conexión con la democracia, el ecologismo difícilmente progresa bajo dictadura. Y entonces volvió a haber movilización. Y el Mercurio, esta vez el de Santiago, el 10 de abril de 2011, en un editorial que se llama ¿Qué hacer ante la contaminación? Que menciona la crisis del pueblo de la Greda. ¿Se acuerdan ustedes? Los niños, la escuela, comillas. Desde que hay conciencia medioambiental se han hecho esfuerzos por limitar las emisiones. Pero las nuevas restricciones elevan el costo de las inversiones y a menudo el de la operación. El de operación, costo de operación. Por tanto, la adopción irreflexiva de las normas de países ricos podría ser imposible el desarrollo chileno. O sea, no cambió. En 1957, 2011, cambió de poco. O sea, patriotismo quiere decir sacrifiquense. ¿Cierto? Centralismo político. Entonces, aquí hubo movilizaciones. Y ahora sí cierro con una cita que nosotros recogimos, hicimos un estudio en el año 94, en Terreno, hicimos una pequeña encuesta en Cuchuncabí, y recogimos algunos testimonios, y les voy a leer frases de estos habitantes. Entonces, por ejemplo, están estos bailes chinos, que tienen una figura de un alférez, que declama, son payadores, son fantásticos. Tienen unos trajes medios militares, las bandas son de plástico, son súper pobres, fabrican una flauta y tocan unas músicas que son como bien monótonas. Entonces, por ejemplo, un verso que yo recogí en la localidad del Rungue. Clamémosle al Dios divino y que nos tenga piedad, nos conceda pronto el agua para regar la sequedad. ¿Por qué le leo eso? Porque muchas veces dice, cierto, chilenos pasivos, pero además si hay estas religiones, entonces son religiones como escapistas. Porque ellos, cuando nosotros fuimos, no decían nada de la chimenea, y tenía la chimenea ahí, ¿cierto? Y, por lo tanto, demarando su gase. Rodolfo Payador y Alférez del Baile, de su localidad, nos declaró, rogábamos para que el humo terminara. Con el humo no se cosecha nada. Esta era tierra lentejera, pero ahora no. La lechuga agarra una pestecilla, el haba no se da y la arveja tampoco. Gerardo, pescador, aquí hay organizaciones muy buenas y no han sacado nada respecto al tema de la contaminación. Tenemos, por ejemplo, un sindicato de pescadores y a pesar de que los sindicatos son para pelear, no han conseguido nada. Julián, agricultor, hasta cierto punto ya no nos damos ni cuenta que están contaminando, porque por otro lado estamos recibiendo plata de ellos. El problema es que la agricultura igual se está muriendo por la contaminación. Y nosotros seguimos aferrados a la tierra, trabajando, criando animales. Y última cita, Gerardo, pescador, da la explicación final. ¿Por qué ellos no hacen nada por la chimenea? Porque no están en sus payas, porque no están en su rogativa el tema de la contaminación. Comilla, no pedimos a la Virgen por lo de los humos, porque esas son cosas, porque esas cosas no son de fe. Solo se piden a la Virgen y al Señor las cosas de fe, lo que usted cree que puede conseguir. Ante el amar es distinto, porque si yo no tengo fe y no me encomiendo al Señor, ¿cómo voy a ir a trabajar? ¿Cómo voy a ir a la mar igual que un animal? ¿Qué ha cambiado? Entonces uno dice, el municipio ahora, la nueva ciudadanía, la gente se organiza, los alcaldes nos están apuntando que se va a llenar un espacio político que va a ser relevante para construir la ciudad y la sociedad mejor. ¿Y por qué estos campesinos, estos pescadores no pudieron? Sí se movilizaron, se opusieron a la fundición desde antes. Gracias. Gracias, Francisco. Nos plantea desde otra perspectiva, desde otro ángulo, problemas que son similares en su raíz. A mí me toca ahora hacer una especie de síntesis, pero que no es síntesis, en realidad, resaltar algunas de las cuestiones que a mí me parecieron desde la subjetividad importantes de volver sobre ellas antes de dar la palabra. La palabra puede ser completamente distinta a lo que yo voy a sugerir ahora. Por un lado, aparece toda la cuestión de cómo la ciudadanía, una cuestión que plantea Francisco, ¿verdad? Es cómo esa relación entre un ciudadano empoderado, enfrentado a un nuevo ejercicio democrático, como lo plantean los señores alcaldes, en un espacio en que tiene que construir una democracia, ese ciudadano empoderado que está hoy día marcado por un contexto cultural en donde él se desempeña, que es el de donde quiero, como quiero, porque quiero, y lo que yo necesito, es decir, las necesidades individuales, y además el proyecto individual, proyecto individual de carrera, el proyecto individual, y que está tensionado, yo creo, en las comunas, por ejemplo, en Renca, pienso yo, en Valparaíso también, que tiene problemas que son comunes a toda la comunidad, a todos los vecinos, y entonces están tensionados entre esto de la construcción de un interés común y de un interés individual, de las necesidades individuales, y eso instala, aunque se pueda hablar de movimientos, Francisco, se puede hablar de movimientos que tienen reivindicaciones o que claman por derechos, yo no sé, yo quisiera volver a lanzar la pregunta de cómo se articula una colectividad en torno a un interés que es un interés común, un interés, el Estado antes estaba llamado a ser el interés público, ahora ya no sabemos nosotros si desde las comunidades se puede configurar interés común, y particularmente desde las necesidades cotidianas, es decir, me interesó mucho cuando se hablaba de que, bueno, la salud, decía el alcalde ya, la salud, por ejemplo, es un espacio en donde la gente tiene posturas y puede influir en el cambio de las prácticas, pero para mí hay dos preguntas, una, ¿cómo se construye esa comunidad desde un individuo que hoy está empoderado, pero empoderado desde la perspectiva del individuo? y segundo, ¿dónde se construye esa colectividad o esa comunidad si es que es pertinente pensarla? Y se hizo, se señaló en varias ocasiones el barrio, cuando el barrio en la literatura internacional está dejando de ser el espacio de las relaciones sociales, comunitarias, locales, etcétera, frente a individuos que hoy día están enfrentados a la ciudad, a la cita de dignidad. Entonces, y me encantaría saber, conocer, me produce curiosidad e inquietud si es que efectivamente es el barrio desde la experiencia de ustedes. Dentro de esto mismo me pareció muy interesante dos cosas. Una es la habilitación de los ciudadanos en la custodia de sus derechos y de sus que mencionaba el alcalde Castro cuando dice hitos o guitos, ya no, icos. Y decir ahí no hay solamente, entonces está apelando solamente a la posibilidad de reivindicar, sino que también se está habilitando con capacidades técnicas, con saberes a hacer para ser instituyente en lo que es la producción de la ciudad en el espacio local. A mí me parece que hay una clave muy interesante que puede explorarse. La segunda clave que me parece interesantísima y con la que yo suscribo porque lo he trabajado, suscribo profundamente, es el de la una cuestión crucial dentro de lo que son las comunidades al interior de los gobiernos locales y sublocales y de los espacios subcomunales, la identidad, porque la identidad dignifica. pero también ahí tengo una pregunta, esa dignidad participó de una época, la del poder, la de la promoción popular, que fue un gobierno específico con una, con un proyecto social específico que venía desde el, desde el, desde el gobierno central, Frey y todo el proyecto de ese momento. Entonces, es hoy día posible pensar que esa épica hoy día existe todavía frente a este individuo empoderado, creo que es una, para mí es una, me encantaría saberlo mejor. Y después está todo el tema de las atribuciones menguadas, ¿verdad? Frente a una institucionalidad centralizada, atribuciones menguadas, pero con esta, con esta fuerte claridad y muy claramente explícita por el alcalde Sharp, claridad sobre la, la, el la ciudad y la ciudad entendía como gobierno local, pero la ciudad que es Valparaíso en este caso, como un motor posible de, de los cambios en ese, en el, en el, en esa pugna o tensión sobre la institucionalidad, los arreglos institucionales y las realidades locales. Bueno, ahora me gustaría, no sé, se me arrancan varias de las, de las, de las notas que había tomado, pero es la hora de darles la palabra porque ya son las 8.20 y teníamos presupuestado entrar a las 8.30 a las preguntas del público. No sé si hay alguien que tenga un micrófono, allá, primero, segundo, acá, la señora tercera. ¿Pocos minutos? Ah, quinto, Ernesto, quedaste en quinto lugar. Sí, por favor. Buenas tardes, felicitaciones a, a ambos, hemos aprendido mucho de, de ambas comunas. Quisiera, preguntar por tres cosas bastante domésticas que yo creo que unen en la experiencia a, a ambas comunas. Lo primero es que, me ha llamado la atención conversar con la gente renca que tiene una desafección hacia su plaza. No, no se sienten identificados, la encuentran como poco feliz. Y esto se traslada hacia el cerro como una idea de, de un elemento identitario. Pero la plaza hay algo ahí. Y también pasa con, para el paraíso, porque no reconocen como la idea de una plaza única, central, como puede tener Valdivia, la plaza de la República. Entonces, cuando uno pregunta, dice, no, si parece que es la plaza Victoria, porque está ahí la catedral. Pero dicen, no, pero la plaza fundacional es la plaza Chaurren. Pero las dos también hay esa desafección con las plazas. El segundo tema que me llama la atención, particularmente, Valparaíso, es el deterioro creciente del patrimonio escultórico. Cuando uno recorre la avenida Brasil y uno va viendo el estado de mantención de estos sitios que son claramente identitarios, uno ve que con el paso del tiempo van perdiendo elementos, letras, en algún momento se han robado el monumento entero y no hay una tarea de reconstrucción, salvo un par de iniciativas. Y en Renca no he visto que se identifique como en hitos el hecho de que Nicanor Plaza haya sido de Renca la idea del Quasimodo. Hay una falta de representatividad en la comuna de estos sitios que sirvan de unión. Y el tercer y último punto es que está el tema del graffiti, el tema de la suciedad, el tema de la contaminación visual, pero hay algo que han hecho un par de comunas como Maipú y otras que es no soterrar los cables porque es carísimo y implica tareas mayores, pero sí el ir retirando, lo han hecho con empresas privadas en que ellos ejercen como de gestores y el retiro implica bastante de limpieza y significa como una nueva cara para los municipios, solamente pedirle a las compañías que vayan retirando sus cables y eso permite la legibilidad de la ciudad porque se quita la interrupción visual que permite tener esta cercanía, solamente eso. Propongo que juntemos una serie de preguntas y comentarios antes de pedirle a los miembros del panel. Sí, había pedido la palabra. ¿Se gusta? Gracias. Bueno, mi nombre es Patricio Medina, soy de Pugahuel, militante de la Revolución Democrática y hoy día encargado político de Pugahuel y me gustaría hacer un comentario y también una pregunta. Yo tengo 28 años, en Pugahuel nuestro alcalde lleva 28 años, de hecho es el récord histórico del mayor cantidad de tiempo de un alcalde en un poder. De hecho, de mi generación, casi una generación y media solamente ha conocido a una persona en el mandato de alcalde. La participación es un 26% en la última elección, bajísima. Y es un poco lo que comentaban de cómo esto merma la participación, eso de votar cada cuatro años. Y finalmente, tenemos un aeropuerto gigantesco y la pregunta va a Jorge y a Claudio en función de cómo ellos conviven con el puerto y con la termoeléctrica. Cómo lo han hecho, cómo lo proyectan también en el futuro. Porque esto es un tema histórico en Pugahuel. La contaminación se queda en la comuna y la riqueza se va a otras comunas. Entonces, cómo ustedes conviven el día a día con la termoeléctrica, con el puerto y cómo también en términos de proyección conviven estas dos variables que mencionaba Jorge y este desarrollo económico verso el desarrollo urbano. Cómo podemos mermar un poco los costos que quedan y los beneficios que no quedan en la comuna y se van hacia afuera. Eso. La señora tenía la palabra en tercer lugar. Mi pregunta aborda un tema más bien personal que les quiero preguntar a los dos alcaldes. A medida que yo los iba escuchando como renquina y frenteamplista, me iba angustiando por la carga cada vez más importante que se iba sintiendo en los hombros de una ciudadana de una comuna como la mía. Y pensaba cuando tú dijiste que eran ciudades neoliberales, pensaba que nosotros éramos personas independientes de nuestra militancia donde vivimos de alguna manera también personas neoliberales constituidas de esa forma. Y de repente decía yo los esfuerzos que hacemos los ciudadanos para poder responder a nuestra calle, a nuestro vecino, a nuestra población, a nuestra comuna, a nuestro país. Tanto, tanto esfuerzo que estamos haciendo ahora, tanto esfuerzo que estamos haciendo especialmente en la gente que estamos decididas a aportar. Pero se me ocurrió que la pregunta más adecuada más que hablar de cómo ven a los ciudadanos, cómo están preparados para hacer esta, en cada una de las comunas en las que ustedes viven, cómo están preparados para la responsabilidad y para ejercerla, porque ustedes ven el panorama completo, no ven solo al ciudadano, también está el pescador que dice que no pelea contra la chimenea porque es cuestión de fe, hay otras cosas que, o sea, tanto seas por vencido también, ustedes ven mucho eso seguramente. Pero pensé en ustedes como autoridades recién asumidas, también personas y alcaldes de alguna manera constituidas en alguna parte de sí como neoliberales, o sea, son parte de esta sociedad y con esas características. Quiero saber qué les ha costado más cuando ya se metieron a, cuando lo lograron con todo el esfuerzo que les costó me consta, con toda la épica que significó llegar ahí, ustedes tenían equipos interesantes y aportadores, ¿no es cierto? Y ustedes mismos potentes, seres humanos potentes, pero ¿qué fue cuando, no sé, un mes después o un año o ahora en este momento que dijeran en realidad aquí, claro, ¿qué hay en mí que tuve que deconstruir para poder hacer bien la pega? ¿Qué yo tenía planificado que yo no era y que no daba el tono en este punto? ¿La participación que tanto la reclamé ahora me la puedo con ella? O, en fin, o sea, quiero saber como desde el punto de esto humano que han tenido que dejar de hacer de cosas de fe y ya entrar a hacer más. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra aquí, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias por su exposición al alcalde de Valparaíso, Jorge Scharp, y a mi camarada demócrata cristiano, Claudio Castro, un excelente político, un excelente alcalde. Yo tengo dos preguntas bien concretas. Por supuesto. Quiero hacerle dos preguntas. Al alcalde Castro, ahora, hace poco apareció todo este tema de Quillota, de un supuesto intento de no querer dejar salir a los jóvenes de noche, una suerte de toque de queda, que personalmente me parece una, o sea, me remita a unas barrabasadas que sucedieron durante la dictadura militar, que tampoco sé cómo se podría llegar a hacer porque no hay... En Quilpue, perdón, Quilpue. Además, lo dudo que lo haga. Eso, ¿qué es lo que te parece a ti, Claudio? Sobre todo, sobre todo considerando la situación de seguridad y criminalidad dentro de las comunas. Y para Jorge quería preguntarle, a mí me resulta imposible desligar Valparaíso con todo el tema turístico, con el desarrollo turístico de la ciudad. Y lo veo muy... Desde afuera no estoy adentro, lo veo bastante desvinculado con el sistema de marca ciudad como podría ser Barcelona, como podría ser Londres, como cualquier capital, una de las ciudades más turísticas de nuestro país. La pregunta era si tienes algún plan de desarrollo turístico sobre todo en el tema de marca ciudad, de marca Valparaíso. Eso sería. Gracias. Bueno, vamos a dar la palabra a una última persona antes de terminar un primer ciclo para que se pueda responder y abrimos un segundo ciclo posteriormente con Ernesto. Buenas tardes. Tenemos aquí a dos interesantes de alcalde. Uno es parte del Gran Santiago y el otro es parte del Gran Valparaíso. Cada cierto tiempo surgen opiniones muy calificadas respecto a que los temas de planificación requieren la figura de un alcalde mayor. Me decía, ¿no es cierto?, nos decía Claudio Cacho que él limita con siete comunes. Valparaíso está íntimamente relacionado con Viña y otras comunas y otras comunas que no me sé los nombres, ¿no es cierto? El Gran Valparaíso y el Gran Santiago. Y surge esta opinión sobre la necesidad de un alcalde mayor para poder enfrentar institucionalmente problemas que van más allá de lo que son hoy día la división comunal. Entonces, mi pregunta a los alcaldes es cómo ven esa posibilidad o esa figura y también la pregunta va, se van a elegir los gobernadores. Entonces, ¿esto qué tensiones va a generar a nivel institucional con las alcaldías? ¿Aló? Sí, escucha. Varios niveles de preguntas y muchas de las preguntas coinciden con algunas cosas que había quedado de comentarles en esta segunda intervención. Mi colega plantea algo que es cierto. Estas son las reglas. Los municipios funcionan en esta dinámica con estos amarros institucionales con estos límites no los vamos a aburrir de todos los límites que tienen los municipios. Es aburrido, fome, a mí no me gusta, pero tanto de no pensar en esos límites. En el momento que tú piensas en esos límites, como me dicen mis colegas funcionarios, te municipalizas y dejas de pensar en una lógica disruptiva. Entonces, fuera esa discusión de los límites, de los presupuestos, de las contrataciones y de un montón de cuestiones que realmente no tienen mucho sentido tocar ahora. Nosotros lo que intentamos hacer en la Alcaldía Ciudadana es combinar dos estrategias que se expresan en cosas muy concretas, algunas que les quiero comentar que tienen que ver con sus preguntas. ¿Qué es primero la Alcaldía Ciudadana? La Alcaldía Ciudadana es una alianza política-social de todos aquellos que queremos producir un Valparaíso distinto al que tenemos hoy día. Lo que pretendemos hacer es que la Alcaldía Ciudadana sea una especie de alianza de productores de la ciudad, desde el que produce turismo, salud, educación, espacios públicos, conocimiento, que produce empleo. Por tanto, la Alcaldía Ciudadana no es un movimiento constituido por orgánicas políticas, solamente. Es un espacio político-social que está compuesto por organizaciones sociales, gremiales, el mundo del turismo, por ejemplo, hay muchos que son parte de la Alcaldía Ciudadana, dirigentes, academia, independientes, vecinos, vecinas en general. Por tanto, es un proyecto que de alguna forma combina lo nacional con lo local. Lo nacional con lo local. Y ese proyecto, de repente, sus paredes son medias difusas, son medias difusas, ¿no? Es como una especie de aduana, donde ingresa gente, sale gente, ingresa gente, sale gente, pero tiene un corazón que tiene que ver con un proyecto que lo que busca es producir un Valparaíso del siglo XXI. Sacar a Valparaíso del siglo XX, Valparaíso está en el siglo XX, y llevarlo al siglo XXI. La pregunta es cómo hacemos eso. Entonces, contamos con estrategias, dos estrategias que van caminando constantemente y dialogan. Una estrategia que hemos llamado de recuperación de la ciudad o de saneamiento de la ciudad. Es decir, queremos que Valparaíso no se nos siga cayendo a pedazos. Queremos que en Valparaíso el servicio de aseo funcione de la mejor manera posible. Y si usted va a Valparaíso hoy día, está más limpio. No falta, pero está más limpio. Queremos un Valparaíso donde las escuelas públicas no se lluevan. Se te llueve. O que los consultorios no se lluevan. Que la ciudad no se nos incendie porque muere gente. que no haya corrupción. Que la plata vaya donde corresponde. La región de Valparaíso ha sido protagonista de escándalos de corrupción a nivel de municipalidades y de gobierno regional. Nosotros tenemos varias creyes criminales interpuestas contra los que estaban antes en la alcaldía por fraude del fisco y en realización de fondos públicos. Esperamos que tengan sanción penal. Entonces es una estrategia de recuperación de la ciudad. Queremos que la ciudad esté ordenada, que no tenga los problemas de contaminación visual que usted menciona. Pero eso lo hace, ese es el deber que tiene, queremos que las cuentas públicas sean transparentes. Por eso el año pasado fuimos de los municipios más transparentes de Chile según el Consejo de Transparencia. Lo primero que hicimos fue auditar las arcas municipales gracias a un esfuerzo que hizo la Contraloría. 100 mil millones de pesos en déficit. 100 mil millones de pesos. 100 mil millones de pesos entre la corporación municipal y la municipalidad del Paraíso. Una municipalidad quebrada. Yo siempre decía que cuando me tocaba ir a foros o hablar con vecinos que si la municipalidad del Paraíso fuese una empresa estarían ustedes con un síndico de guiebros y no con un alcalde. Bueno, esa es la estrategia, entonces hay una estrategia de recuperación y hay un conjunto de acciones que hemos desarrollado en ese nivel. Pero saben que ese nivel es completamente insuficiente. Es completamente insuficiente. Las municipalidades, por tanto, no son solamente administradoras de lo que existe. Y hay, por tanto, una segunda estrategia que va dialogando, que va avanzando, que es la estrategia de transformación. ¿Cómo hacemos las cosas de forma efectivamente distinta? No se trata de hacer mejor lo que se venía haciendo antes, se trata de superar lo que estaba haciéndose antes. Entonces, la estrategia de transformación que supone, por tanto, superar, de alguna forma, de tener, miren, tener la voluntad de intentar superar el neoliberalismo en las ciudades. Sería muy pretencioso decir que vamos a superar así, a espavientos el neoliberalismo en las ciudades. Pensar en ciudades más allá del neoliberalismo va a ser un proceso. Y nosotros estamos tratando de encaminar ese proceso a través de una estrategia de transformación. Entonces, en esa estrategia de transformación ¿qué cuestiones son claves? Primero, y por eso yo de repente en la discusión que tenemos en el Frente Amplio, en el Frente Amplista de queremos ser gobierno y no queremos ser gobierno, yo me asusto un poco porque si pagábamos a hacer lo mismo que hizo la nueva mayoría de la concertación, a mí no me interesa ser parte de algo así. A mí me interesa evidentemente rescatar lo bueno que se hizo, pero ir más allá. Ir más allá. Y para eso se requieren ciertas condiciones que son las mismas que de alguna forma estamos tratando de abordar hoy día en la Municipalidad del Paraíso. Con las mismas reglas que tenemos hoy día. No ha cambiado absolutamente nada la legislación Chile en la materia de municipalidades. La municipalidad está completamente quebrada. Primero, la cuestión de las alianzas. Cuando tú dices queremos transformar, una cosa es la alianza para ganar una elección y otra cosa es una alianza para gobernar con una lógica de transformación. Alianzas políticas y alianzas sociales. La Alcaldía Ciudadana no es un territorio pacífico. No es un territorio pacífico. Nunca lo va a hacer. Valparaíso es una ciudad sumamente rebelde. El problema de las alianzas. Bueno, queremos enfrentar al neoliberalismo. ¿Cuáles son las alianzas políticas? ¿Cuáles son los movimientos políticos que se ponen efectivamente con algo así? ¿Y cuáles son más importantes que las alianzas políticas? Las alianzas sociales. El actor social. Las juntas de vecinos. Los dirigentes sociales que asumen eso conscientemente y no digitado desde arriba. Primer ámbito de desafío. Segundo ámbito de desafío. Contar con propuestas viables para poder hacer eso. Cuando hablo de propuestas viables nosotros no podemos agitar banderas. O sea, hay que hacer, hay que agitar algunas banderas. Pero agitar para resolver. Impugnar para constituir. Reclamar para resolver. No nos podemos dar el lujo para el paraíso de simplemente quejarnos, quejarnos, quejarnos del problema que hay por ejemplo en materia de vivienda. Porque tenemos que buscar la forma de contribuir a su solución. Y no los cánones tradicionales sino que con una lógica distinta. Con una lógica de transformación. Entonces, contar con propuestas viables desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva financiera es clave. Porque vas a enfrentarte a una institucionalidad que va a estar hecha para que todo falle. Por tanto, tu capacidad tiene que estar por sobre la regla. Y eso lleva a un segundo ámbito en este mismo aspecto. Constituir equipo. Formar equipo es difícil. Formar equipo con una orientación, con una visión. Cuando tienes un proyecto tan diverso como el de la alcaldía ciudadana que yo creo que se parece en parte al Frente Amplio en su diversidad, pero es más amplio que el Frente Amplio en mi juicio, pero formar equipos orientados a la transformación es sumamente complicado y eso no se trata de haber estudiado las mejores universidades del mundo. No, no, no. Se trata de acumular saberes y experiencias desde distintos ámbitos. De repente un dirigente vecinal sabe mucho mejor lo que hay que hacer en un barrio que alguien con un magíster en un doctorado. Y tercera idea, el rol de la institución. Es decir, alianzas, propuestas y equipos y el rol de la institucionalidad. ¿Qué de alguna forma cambió en Valparaíso? Es que apareció un proyecto que tiene la voluntad de ponerle a la institución al servicio de esto. Hacer girar. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas hemos hecho? Ejemplos muy breves. La lógica de transformación. Hace poco producimos una modificación, la más importante modificación parcial del plan regular de los últimos 10 años. Imagino que algunos vieron eso por redes sociales o por los medios de comunicación. Que fue pasar de una norma de altura en un sector de la ciudad que es el sector de Esperanza, Placeres, Barón, Rodelillo, Mariposa, Florida, que son todos los cerros por decirlo así que están más cercanos a Viña para que se ubiquen en el mapa. Que no tenía norma de altura, por tanto, el capital inmobiliario podía venir y construir edificios de 28 pisos, 25 pisos, según la norma cono de sombra, que está en la ley de urbanismo. Bueno, hoy día, luego de un proceso de participación donde la posición de la alcaldía fue construir la propuesta que se iba a votar en el Consejo Municipal por los concejales, la construimos con las juntas de vecinos, con los clubes deportivos, con las organizaciones comunitarias del territorio donde se iba a regular esta nueva norma. y la propuesta no fue la del alcalde, la propuesta fue con una especie de participación temprana que hicimos que llevamos al Consejo Municipal y se votó una norma de 12 metros, 9 metros y 7 metros, es decir, 4 pisos, 3 pisos a 2 pisos, dependiendo del sector de la ciudad. Es decir, pasamos de 28 pisos a 4, 3 y 2, eso nunca se había hecho. Y eso no lo hicimos en un acuerdo entre 4 paredes, lo hicimos con participación y a los concejales no les pareció, porque las cosas antes se resolvían de otra forma, alcalde y concejales. Nosotros buscamos permanentemente hacer aparecer un actor distinto que era la comunidad organizada en torno a la lucha anti-inmobiliaria. Y aprobamos la modificación. La aprobamos. La aprobamos. Publicada, al día oficial, etc. Segunda idea. Ahí les puedo contar detalles sobre eso. Hasta el mercurio al paraíso quedó pasado en el anuncio. Segunda idea o segunda salud. La producción de salud comunitaria y de una forma de salud distinta es fundamental. En la lógica de administración tenemos que hacer que los consultorios tengan buena infraestructura, que los funcionarios se les paguen al día los sueldos, que hayan medicamentos. Hay que cumplir con eso, porque la gente, el 90, en el caso del 8, en el término, el 80% de la comunidad se atiende a los consultorios. 85%, casi toda la población. Entonces, si los consultorios no andan, tenemos un problema. Pero en conjunto a esa estrategia de recuperación, lo que vamos haciendo aparecer es también una estrategia de transformación a partir de todas estas iniciativas de las farmacias populares. Valparaíso va a ser la única común en Chile que va a tener una red de farmacias populares. De hecho, tenemos abierta una que es la de la Plaza de la Victoria, esa es una red, esa es una farmacia. Hay otra farmacia que abrimos en Laguna Verde, que es al sur de la ciudad, que ojo, nosotros no teníamos en consideración abrir más farmacias populares, pero fue un proceso participativo el que permitió y generó las condiciones para que hoy día la farmacia popular de Laguna Verde esté instalada en una junta de vecinos, con la certificación sanitaria respectiva, etc. En la junta de vecinos 137. Y vamos a abrir dos farmacias más, una en Placeres y otra en Placida de Peñuelas, por iniciativa de la gente. Por tanto, hubo un proceso participativo que posibilitó la apertura de esa farmacia. Lo mismo pasó con la óptica y lo mismo está pasando hoy día con otro proyecto que tenemos algunos problemas con el gobierno regional sobre eso porque nos tienen que pasar un comodato que está vinculado al laboratorio popular y a la clínica dental popular que la queremos instalar en Playa Ancha, abrir una escuela que estaba cerrada, que cerró la alcalde anterior, reabrirla como un centro de salud comunitaria. Entonces, con las mismas reglas estamos haciendo todo eso. O por ejemplo, hace poco adjudicamos un contrato de aseo a una cooperativa de trabajadores que estaban subcontratados por la municipalidad. Y tuvimos que hacer toda una maroma legal, incluso poner la cabeza arriba de la mesa porque estábamos actuando, lo voy a decir evidentemente, ilegalmente según la Contraloría para poder impulsar ese proceso y hacer que los trabajadores que estaban subcontratados, contratados temporalmente por la municipalidad para que ninguno perdiera la pega, tuviesen el tiempo para poder formar la cooperativa, hacer una licitación, adjudicar el contrato por medio de licitación, las reglas actuales, sin cambio de reglas actuales, moviéndolas un poquito para que el tema funcione, pero dentro del marco de la ley se adjudicaran el contrato de aseo la cooperativa de trabajadores Renacer Patrimonial ex FESA, subcontratados. Esos trabajadores hoy día son dueños de su fuerza de trabajo a través de una lógica cooperativa. Entonces, las ciudades son espacios para producir y construir lo común, a propósito de lo que señalabas tú, Roxana, son los espacios propicios para construir y producir lo común, pero para producir lo común necesitamos un actor que asuma aquello. Y yo creo, y aquí esto es lo más interesante, este es el hallazgo que a mí más me conmociona y me emociona, el siguiente hallazgo, que yo creo que en la medida, y aquí el poder que se afirme con lo que puede llegar a pasar, en la medida de que, mira, en los territorios, en Renca, yo creo que, porque también, yo creo que cada comuna tiene una tradición, una trayectoria y una historia distinta. Tenemos problemas comunes, pero una tradición completamente distinta, quizás el lugar de encuentro y de construcción de lo común sea una plaza. En Valparaíso es el barrio, y eso lo dicen las participaciones que realizamos a nivel de Pladeco. Puede ser que en otro lado sea otra cosa, cada ciudad tiene que buscar su vía, nosotros tenemos nuestra vía porteña, como decimos, el barrio. Entonces, si se llega a producir el encuentro de todo ese capital popular, esa acumulación histórica de años de luchas populares, democráticas, que dieron muchos dirigentes en los 90, en la dictadura, en el siglo XX en general, que todavía existe porque está depositada en la experiencia de cientos de miles de dirigentes territoriales y comunitarios a lo largo de todo Chile, algunos muy mayores, otros no tanto. Si ese actor logra dialogar, armonizar, construir un espacio de encuentro con el actor social antineoliberal, que es el que ha liderado las movilizaciones sociales de los últimos 10 años, el estudiantil, el feminista, el ambiental, que es un actor quizás más juvenil, es un actor que viene de una dinámica distinta, que surge del malestar del neoliberalismo concertacionista, del producto de las transformaciones de la dictadura. si se produce el encuentro de esos dos actores, ojo, que el poder se asuste, porque ahí hay una potencia creativa, porque ese encuentro además se tiene que producir en la base de la sociedad chilena. Y si se produce ese encuentro, creo que tenemos condiciones para pensar un país distinto, completamente. Así se parte, por eso yo insisto permanentemente en todas mis entrevistas, todo tipo de alianzas se tienen que producir en la base de la sociedad chilena. Esa cuestión de las alianzas por arriba, de las segundas, primeras, cuartas, sextas, vueltas, creo que no son el camino del debate político hoy día. La experiencia de la primaria ciudadana, a propósito de la pregunta, perdón que me haya extendido, pero la pregunta, nosotros optamos en Valparaíso por un proceso colectivo, que fue primero la primaria ciudadana y después la alcaldía ciudadana. La alcaldía ciudadana no se empezó a construir el 6 de diciembre del año 2016 cuando asumió Jorge Char, se empezó a construir hace 10 años y más inmediatamente desde la primaria ciudadana donde un montón de fuerzas políticas, ciudadanas, sociales, nacionales y locales dijeron definamos un candidato mediante una primaria ciudadana. Y eso nos permitió ganar. Y eso permitió generar condiciones como las que tenemos hoy día para poder hacer cosas que van más allá de lo establecido. Entonces, de repente, lo más frustrante es de repente no poder hacer todo lo que uno quiere, tener tantos límites, tantas trabas, pero yo de verdad veo un camino de esperanza para Chile acá. En este camino, en este camino que está sucediendo en los territorios, en esta idea, yo celebro el trabajo que realiza mi colega, celebro lo que hace Claudio Pizarro también en La Pintana, celebro lo que hace Daniel Jaue, estoy nombrando alcaldes de signos políticos distintos, reconozco en ustedes un valor. Bueno, esa es la alianza que hay que producir, esa es la alianza que hay que producir. Yo creo que ese es el alcachofazo que se tienen que pegar las directivas de los partidos políticos en Chile. Si no, van a seguir haciendo exactamente lo mismo y el desprestigio de la política va a seguir exactamente igual. Por tanto, la tarea que tenemos en los gobiernos locales, ya me emocioné mucho, es refundar la política en Chile y eso lo estamos haciendo en Valparaíso, lo estás haciendo tú y seguramente otros alcaldes y alcaldesas de distintos signos políticos sean frentes amplistas, no me importa eso, con esta gestión que se está realizando. las reglas son un problema pero las reglas están hechas para burarlas. Y eso es lo que enseña la historia de la humanidad, si no, no estaríamos donde estamos. Disculpen la tensión. Ya. Tengo tres minutos, mejor. Y además le falta responder las preguntas. Oye, a ver, yo, es difícil responder las preguntas porque uno quiere responder la interpretación también que hace Jorge. Refundar el país desde los territorios es una cuestión que a mí también me convoca. Entonces, yo creo que la discusión desde los territorios le pone además sensatea a la discusión política en el país. Y yo creo que eso es el éxito comunicacional que ha tenido Jorge siendo no solamente el único alcalde frente amplista sino que también quien está hoy día conduciendo un proceso desde un gobierno local, no una administración local pero que quiere ser gobierno local, le da también la sensatez de poder discutir lo que realmente importa. Yo creo que la discusión nacional y eso tiene un efecto también en la baja participación a propósito de eso, es una discusión que está muy lejana de lo que le parece a la ciudadanía hoy día salvo tal vez los que están más politizados, los que están más movilizados pero además muchas veces esa movilización surge, lo decía Roxana y yo creo que ha estado presente también dentro de esta conversación surge de una movilización individual de lo que a mí me toca y de cómo a mí me toca y que cuesta ver cómo eso me toca respecto del que vive al lado mío. Es una actividad que se llama el alcalde en Tubarro que al final es como el municipio en Tubarro todos los días martes salimos de noche a recorrer distintos barrios y caminamos en profundidad por el barrio y la demanda que llega y esto tiene que ver con la política micro local lo que quiere el vecino o lo que quiere la vecina es saber si es que le vamos a poner un lomo de toro afuera de su casa eso quiere y si el de al lado pidió un lomo de toro afuera de su casa bueno que sean dos lomos de toro a cinco metros de distancia entonces cuando hay una dificultad para poder observar el barrio con una perspectiva o una dimensión comunitaria una dimensión colectiva a ese nivel es muy difícil pretender refundar el país con una cosmovisión colectiva que efectivamente no deje a nadie atrás van a ganar los que gritan más fuerte o los que por los arreglos institucionales que nosotros tenemos administran el poder cómo ha pasado además y creo que esa es parte de la indignación que uno ve en el frente amplio pero que finalmente lo que nos moviliza también a los que estamos en política y que somos herederos de la tradición concertacionista de centro izquierda comunitaria en el caso mío y que yo veo que muchas veces nuestra diferencia por los medios es medio artificial no sé qué diferencia tenemos con la María Liz en Renca respecto a lo que queremos para construir Renca pero también cómo desde Renca nosotros queremos construir el país pero probablemente nos vamos a enfrentar en una conversación si es que estuviéramos conversando desde los nacionales entonces a partir de eso de nuevo y ahí trato bien rápido de responder algunas de las preguntas cuando hablamos de integración ¿cierto? tú mencionaste en la presentación lo que pasó con el alcalde Lavín lo que pasa con el grupo de familias que se van a mover no más de 10 cuadras de distancia dentro de la misma comuna es una discusión que es súper artificial para la gran mayoría del país donde por ejemplo sucede lo que sucede en Renca que tenemos 75% de vivienda social si queremos hablar de integración en serio no tiene que ver con esta idea fantasiosa que han hecho los medios que es como que los pobres van a llegar a vivir a las condes porque no es eso o Sandón o Sandón decía que Lavín era un mago ¿cierto? que transformaba a la clase media en pobre y hacía una cuestión así como media fantasiosa pero esa es la fantasía en la que estamos metidos hace como 3 semanas todo el mundo habla de que en las condes se van a construir viviendas sociales eso es mentira bien ¿cierto? que se posicione el tema de la integración en los medios de comunicación pero si vamos a hablar de integración no hablemos de cómo llegan los pobres a vivir a las condes que no es el caso pero si fuera incluso eso la integración es cómo hacemos que una ciudad que ofrece oportunidades iguales para todos los habitantes eso suceda efectivamente en todo el país ni siquiera en Renca y las condes en todo el país y estamos muy lejos de eso por los arreglos y yo lamento la imagen del alcalde Quejón ¿cierto? porque no es eso nosotros en Renca así como Jorge estamos moviendo las fronteras de lo que tenemos y estamos construyendo un proyecto que dignifica además la vida renquina a propósito de esta pregunta que tenía que ver con la Plaza Mayor de Renca ¿cierto? y Nicanor Plaza que es un escultor renquino que entre otras obras tiene el caupolicán mal llamado caupolicán del Teatro del Estadio Nacional que había uno en la Plaza Mayor de Renca que se lo robaron porque no es un caupolicán es un indio siux pero le dicen caupolicán eso tiene que ver con dignificar también desde los territorios esta discusión nacional entonces yo creo que de eso se trata esto de que hablemos en serio de inclusión de que hablemos en serio de integración que hablemos en serio de equidad y mi impresión es que la discusión cuando se habla a nivel de ciudad o de comuna es una discusión harto más sensata y cercana además a la ciudadanía de lo que ocurre a nivel nacional pero tampoco podemos hacernos los lesos con la impresión también idealista que nosotros tenemos de la ciudadanía como si fuese una ciudadanía que efectivamente está consciente de lo comunitario de lo colectivo porque tampoco es así muchos dirigentes sociales no son democráticamente electos y eso es una realidad y yo me saco el sombrero por los dirigentes sociales creo que destinan tiempo de su vida de su familia de su trabajo a una acción que siempre además te pelan pero pero no son democráticamente electos nosotros pusimos como requisito de nuestros fondos concursables que tenía que haber una asamblea en todas las organizaciones para poder definir cuál era el proyecto que se presentaba no hubo asamblea porque no saben qué es lo que significa hacer una asamblea porque hay temor a una asamblea hablemos de nuestros partidos políticos en los territorios cómo funciona la revolución democrática en Renca cómo funciona el partido democrático cristiano en Renca y en todas las comunas probablemente del país es una democracia súper poco densa una democracia súper poco potente ¿cierto? entonces por eso que a mí me parece tan importante la discusión de la micropolítica respecto de movilizar a una comunidad por un sentido común y eso se vive en varios barrios la María Elige no lo dice pero era una heroína celebrando el 18 de septiembre en su barrio con migrantes cuando la discusión en Renca mayoritaria es por qué estos tipos nos vienen a quitar el jardín infantil donde entran prioritariamente ¿cierto? por el sistema de selección que tienen los jardines Junji o que hoy día está la amenaza de hecho en un barrio de Renca que tenemos un proyecto de movilera popular lo que nos dicen los vecinos por qué le vamos a construir vivienda para que lleguen los extranjeros ¿cierto? si nosotros tenemos además un comité de vivienda en este mismo barrio que quiere tener su casa ahí y ahí entramos en otra discusión que también tiene que ver con integración y que es una discusión que Chile no ha dado a pesar de todas las nuevas políticas públicas que se discuten en vivienda que tiene que ver con si nosotros vamos a seguir hablando de que el Estado en Chile tiene que garantizar la propiedad de una vivienda o tiene que garantizar el acceso a una vivienda digna que es una cuestión muy distinta ¿vamos a hacer que todos sean propietarios o vamos a garantizar que todos accedan a una vivienda y por lo tanto con eso se rompe además de cuajo esta idea neoliberal también de que yo solamente lo que tengo y esa es una discusión que es muy difícil de tener esa la podemos tener nosotros teorizando acá en el CEP ¿cierto? pero anda a hablar con un dirigente que es representante del comité de vivienda para decirle que lo que nosotros queremos es avanzar no en propiedad sino que en acceso a una vivienda digna te matan te apedrean es muy difícil entonces ¿cómo nos metemos en ese nivel de profundidad para poder construir ahora sí pero con esa fase sólida un país que efectivamente avanza y logra romper con lo neoliberal que no es solamente el interés del mercado es también la poca capacidad que tenemos los ciudadanos de articularnos y reconocer lo colectivo incluso en la dimensión más barriera a mi me parece que esa es la discusión fundamental que nosotros tenemos en el país es la menos sexy es la más difícil de dar siempre está en los últimos minutos de los foros pero es clave y desde ahí nosotros queremos construir Renca y yo leo también esa dimensión comunitaria en los elementos de la alcaldía ciudadana pero que no es muy distinto a lo que tuvimos nosotros en Renca yo tuve dos primarias primero era de mi partido primero era la nueva mayoría pero finalmente la mística y la épica que se generó en esa elección no habla del éxito de la ADC en Renca era la pregunta más difícil para mí de responder de qué partido era tiene que ver con cómo se construye una mayoría social y política a la que le hace sentido un proyecto común esa cuestión es muy difícil de responder hoy día y creo yo además que si no somos capaces de responderla es difícil construir un país con bases sólidas que mire el futuro que hable de igualdad en serio después bueno hay varias cuestiones yo sigo hablando no quiero quedar como el alcalde que es Juan pero si me parece que nosotros tenemos que enfrentar los arreglos institucionales que tenemos y entre esos arreglos institucionales que tenemos está también por ejemplo la reelección en los gobiernos locales los alcaldes yo hablaba de la segunda dictadura es verdad nosotros tuvimos un estilo de liderazgo exacerbado en Renca durante 16 años pero los alcaldes somos una especie de mini dictadores porque es muy difícil oponerse a la voluntad de un alcalde entonces todos los arreglos que nosotros vemos que estamos haciendo en Renca y en Valparaíso por poder recoger no solamente la opinión de los vecinos sino que el codiseño el protagonismo de la construcción de las políticas públicas a nivel local son muy fáciles de borrar con la mano si es que el que gana la próxima elección no tiene la misma idea entonces a eso me refiero yo con los arreglos institucionales y que tienen que ver con esos arreglos políticos hoy día tenemos la discusión yo creo que tenemos opinión distinta con Jorge respecto de a mi me parece una buena idea la segunda vuelta en la elección municipal me parece una buena idea entre otras cosas porque la próxima elección va a ser muy distinta a la que hemos tenido una elección con 4 votos gobernador regional core, concejal y alcalde es una elección donde la discusión puede ser muy rica y yo no tengo dudas que en Renca por ejemplo vamos a construir o estamos tratando de construir una mayoría que excede por lejos el proyecto de un alcalde de C el proyecto de la comunidad organizada de Renca pero a mi me gustaría saber que es lo que opinan los otros partidos los otros movimientos los otros liderazgos que surjan y a lo mejor que tengamos la posibilidad de encontrarnos en una segunda vuelta que además le dé mayor legitimidad a una elección que es dramáticamente baja 28% en Pueba Güell 30% en Renca no sé cómo andar en el país pero deben andar por ahí y que yo creo que requiere también esa legitimidad para poder empujar estos proyectos transformadores que nosotros estamos haciendo si yo soy un alcalde que con el 30% de los votos saqué el 65% de los votos super buen resultado de la elección pero votaron 19.000 renquinos de un padrón de 80.000 en Renca por mil cuál es la legitimidad que tenemos para efectivamente transformar Renca si es que ese nivel de participación no se refleja en las elecciones y tampoco se refleja en la elección de la Junta de Vecinos entonces me parece que esa es la construcción que nosotros tenemos que ir desarrollando estamos sacando los cables con la subtel estamos me parece interesante la discusión de la persona neoliberal es una cuestión clave y de repente hay proyectos bien pequeños además de inundar los espacios de participación los consejos de desarrollo en los centros de salud los consejos escolares en Renca no permitían que los centros de alumnos tuvieran elecciones eran apuntados por los profesores inaceptables hoy día y además es la misma discusión hoy día estamos en la discusión del consejo escolar ya no solamente el centro de alumnos vinculante respecto de los recursos por ejemplo y las políticas que nosotros establecemos a través del PADEM como planificación en educación y de los recursos que se gastan a través de los proyectos de cada establecimiento entonces inundar esos espacios de participación pero a mencionar la cuestión mucha gente también alguna pregunta era como este concepto de la vida de barrio yo creo que si existe probablemente existen algunas comunas más que en otras Renca a propósito de la Plaza Mayor es una comuna que así como Pirque así como Las Condes no surgió al alero de Santiago Renca era el pueblito de Renca donde viajaban los santeguinos a veranear los santeguinos que tenían Lucas entonces la Plaza Mayor de Renca es un símbolo también del pueblo de Renca efectivamente está deteriorado pero lo vamos a recuperar y pero nosotros organizamos una actividad que se llamaba La Navidad es más linda en comunidad y pusimos como 500 lucas de premio para el barrio que celebraba una Navidad más linda y fue bien impresionante porque lo que recuperó eso era un montón de gente diciendo cuando yo era chico cuando fundamos la población nosotros celebramos la comunidad en la calle y hoy día yo no hablo con el vecino que está al lado mío entonces volver a recuperar ese tipo de cosas van permitiendo también superar esta idea del individuo que solamente se preocupa de lo que a él le afecta y que es la sociedad que nosotros tenemos y que se ha construido entre otras cosas por este modelo neoliberal no estoy de acuerdo con el toque de queda me parece una reducción de una situación que es mucho más grande que eso estoy de acuerdo con que deberíamos tener alcaldes mayores con algunas atribuciones ¿cierto? diría el transporte incluso los residuos que es a nivel municipal son cuestiones que podrían ser más eficientes mejor hechas creo que los alcaldes tenemos que tener o los municipios o los gobiernos regionales o locales la posibilidad de tener empresas públicas también nosotros podríamos ser mucho más eficientes tener ingresos y hacer la pega harto mejor teniendo la posibilidad de tener empresas públicas en algunos ámbitos y interesante también esto de la contaminación se queda y la riqueza se va yo creo que reflejaste así en una frase una injusticia que se vive en muchos lugares que es un poco lo que yo planteaba me parece que en esa lógica está el impuesto verde la ley puerto y todo lo que genera impacto y como eso se queda en la comunidad nosotros mañana tenemos el segundo encuentro empresarial de Renca el encuentro público privado y la discusión también tiene que ver respecto de los actores privados con cómo participan de un desarrollo económico local donde somos capaces de diferenciar lo justo y lo bueno hoy día las empresas no hacen lo justo no se hacen cargo de el impacto que genera en los territorios donde se desarrollan y nosotros queremos no solamente exigir lo justo sino que esperar lo bueno cómo la empresa genera una relación virtuosa no solamente pagándole las camisetas al club de fútbol del barrio sino que transformando el lugar donde se desenvuelven para poder mejorar la calidad de vida de esa comunidad y de pasadito también mejorar la rentabilidad de la empresa y todo esto a mí me parece fundamental acá hay varios representantes de las organizaciones ciclistas nosotros tenemos el sábado una reforestación de mil árboles en el cerro Renca queremos que sea un parque para la ciudad y ese es un proyecto que probablemente nosotros no vamos a ser exitosos si es que es el proyecto del municipio de Renca o del alcalde Castro sin embargo lo que están haciendo ciclistas de toda la región metropolitana planteándose también de manera bien solidaria comunitaria colectiva el desafío de recuperar un espacio para la ciudad que se manifiesta como un espacio de equidad urbana nos parece que va en la línea correcta de esta sociedad que nosotros queremos construir que tiene que tener esta discusión comunitaria y que es la que estamos con menos frecuencia en estos foros y en la discusión política también local por eso que es lo que a mí me parece más interesante la discusión de ciudad efectivamente hoy día desde la ciudad nosotros hablamos de inequidad pero también hablamos de personas hablamos de comunidades y hablamos de proyectos colectivos que nos permiten transformar son las 9 y 10 estamos bastante bien en el tiempo estamos terminando creo que nos vamos a tener tiempo para una segunda vuelta yo quisiera Ernesto te veo con tantas ganas de decir algo no sé si quisieras ya muy bien entonces yo creo que es momento de cerrar yo quisiera hacer un último comentario mínimo 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 pero que que son dos uno que nos deja entusiasmados es la miríada de iniciativas en curso que van apareciendo en entre líneas en lo que ustedes van nombrando que tiene que ver con el ejercicio de la democracia local y que va más allá del discurso es decir tal iniciativa tal otra iniciativa ojalá pudiésemos hacer un enlistado que nos pudiera ver cómo las formas de relaciones allí se están dando era uno pero el que a mí más me importa ahora es el de la juventud yo tengo el derecho a decirlo porque le duplico la edad yo creo y es la confianza que podemos hacer en los jóvenes y en este relevo que tienen mística y que están haciendo el relevo de lo que fueron los grandes épicos de otro tiempo ¿no? muchas gracias aplausos aplausos un saludo un saludo Gracias por ver el video.